Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. La gente está en cómics completos, comienza la escena basada en Gabriel. Capítulo 178. Esto es realmente increíble. Otro día escribiendo en el teclado, días como este, Don Guangxuan ha estado sucediendo durante mucho tiempo. El tiempo ha terminado. Después de anotar los detalles de la transacción con el consorcio ese día, empezó sin parar. Trabaja, mira la computadora todos los días, nada en el mundo del código, el teclado cruje. El sonido es interminable. Don Guangxuan se despidió de la escuela por más de un mes y la familia Sigong lo ayudó a apoyarlo. Es el problema. Sin embargo, el señor Kirizuma Fuyu vino de visita varias veces para asegurarse de que todo estuviera libre de preocupaciones. Ella puede estar tranquila. No es raro que una situación como Don Guangxuan, el estudiante destacado de la Academia Xiuji. Hay muchos de ellos, como él, que se ahogaban en la codificación, y hubo uno antes, un hombre llamado Akazakaryuji. Chico. La pantalla de un lado es un trabajo aburrido y aburrido, mientras que la pantalla del otro lado es lo mejor de Musenine. El video recién publicado en el sitio nuevo oficial de Love Live, donde nueve hermosas chicas cantan y bailan, mira. Agradable a la vista. De hecho, su trabajo podría realizarse rápidamente, pero después de una cuidadosa consideración, decidió. Amplíelo un poco y, efectivamente, hay una pequeña dificultad en este trabajo. Gasta más células cerebrales y maneja su propia mente con todas sus fuerzas, no hay duda de que puede. Para una solución rápida, pero no lo hizo. Ya sabes, esta es la reunión de una gran cantidad de talentos de élite de todo el mundo y el costo es muy alto. No hubo tiempo para solucionar el problema, hizo un gesto con la mano directamente y se solucionó en tres o dos días. ¿No da miedo? Seguro que causará muchos problemas. Aunque la familia Sigón es fuerte, si se enfrentan a esos dos países poderosos, definitivamente no podrán contener su presión potente. Entonces, para tener menos problemas después, decidió tomarse su tiempo y le dio. Las cosas a las que accedes definitivamente no están completas y debes agregarlas paso a paso. En definitiva, se tardó más de un mes en completar la primera etapa, que es casi suficiente. No debería ser demasiado impactante y, en esta primera etapa, lo añadirán después. Es posible crear un dispositivo pequeño, la capacidad no es demasiado grande y el espacio de construcción no es suficiente. Muy limitado, equivale a una muestra. Esto equivale al primer paso para cambiar el mundo. Al dar este paso, has entrado en el mundo entero. Una nueva era, pero si quieres entrar de lleno por la puerta de la nueva era y explorar más profundamente, debes hacerlo. Solo trabaja duro. De hecho, en esta etapa, es casi suficiente, contando con enormes fondos, para... Las cosas de las generaciones se acumulan como locas, no hay problema en hacer un sao, las cosas de seguimiento son lentas. Solo tómatelo con calma. Don Wangzuan tiene una enigmática obsesión con los juegos de realidad virtual y está estrechamente relacionado con el consorcio. Al operar, obviamente tiene muchas otras opciones, pero aún así eligió esta sin dudarlo. Camino. Porque él también quiere jugar ese tipo de juego, ya que la oportunidad está frente a él, puede hacerlo con las manos. Si puedes resolver este problema y puedes ganar mucho dinero, ¿por qué no hacerlo? Después de enviar las cosas relevantes, Don Wangzuan se sumergió en la actuación de la musa, que es... La música que compuso y los movimientos de baile que todos idearon juntos. Pronto, la actuación terminó, Don Wangzuan aplaudió y asintió muy satisfecho. Después de meses de arduo trabajo, el ranking de musa ha subido mucho. Si continúas trabajando duro, Ken, podrán acceder a la final de Volver a Vivir. Pero entonces vio una noticia extraña en la página web. ¿Fusión de escuelas? ¿Academia Xuchi y Educación Avanzada? Esto es realmente importante. Estas son las dos superescuelas número uno y número dos, y si se fusionarán, ciertamente no. Algo fácil de hacer, por supuesto, este es un desarrollo normal. Debes saber que detrás de la Academia Xuchi está la familia Shinomiya, y se estima que también hay una escuela secundaria. No es una inversión pequeña, siempre que haya dinero y poder, todo es fácil de decir. Don Wangzuan volvió la cabeza, era una cabeza rosada, un rostro hermoso. La chica está trabajando duro con la cabeza gacha. En un mes han pasado muchas cosas, como la casa, se ha quedado completamente. Se mudó Aizumi Zahiri vive en este apartamento. Si, Don Wangzuan le alquiló el apartamento a Aizumi Zahiri a un precio muy bajo, eso. El precio es casi gratis. Por supuesto, esto tuvo un precio, porque Don Wangzuan instaló su lugar de trabajo aquí. Zahiri vive aquí y Don Wangzuan trabaja aquí. ¿Qué estás mirando? Dijo Zahiri, frunciendo el ceño y mirando a Don Wangzuan. Tu pintura es realmente astringente. Don Wangzuan asintió con emoción. Además del trabajo de ilustración de Wenao Senpai, también asumió muchos otros trabajos. Zahiri se sonrojó, saltó de la silla y pisoteó con fuerza. Es tan ruidoso. Di lo que estás haciendo aquí y no me molestes, no estás mirando ídolos. ¿Llevar a cabo? Mi trabajo ha terminado. Don Wangzuan se encogió de hombros. Joder, ¿por qué no trabajas en casa o vas a ese café? ¿Es todo tuyo? Dijo Zahiri, hinchando sus mejillas y convirtiendo su hermoso rostro en un panecillo de carne. En esto, no puedo concentrarme en casa, como en el café, porque, para cierto rey de los pastores, el negocio está demasiado caliente. Don Wangzuan suspiró con emoción. Si es en casa, Robert está bien, a Dragon Maid y a Chiquida no les importa. Demasiado, definitivamente hará cosas, definitivamente me molestará. En cuanto a la cafetería, como él dijo, es muy popular e incluso el personal carece de personal. Que, actualmente es un arreglo como 283. El primero es Kazama Liguli, él es el barista, y luego, el encargado del servicio es el clan fantasma. Gente, la alta mujer fantasma Xenxion viste ropa de diácono, se ve valiente y tiene una especie de sensación genial, y luego están las dos sirvientas Ramren, no hay nada que decir, en resumen. Es muy lindo. Nen Ángel también está trabajando, está a cargo de la comida para llevar, gracias a la tecnología del café de Kazama Liguli. Es muy bueno, a los oficinistas de las empresas cercanas les gusta, pero se sienten un poco lejos. Demasiado vago para moverse. Entonces Don Wangzuan hizo arreglos para tener un ángel. Originalmente era como Xenxion, vestida de diácono. Ropa, la chica enérgica de pelo corto es muy guapa, pero todavía le gustan las carreras. Don Wangzuan también le compró una motocicleta, que remodeló con Ángel Technology, que puede. Sexualmente genial. Por cierto, también compró algunos autos, por favor ayuda a Ángel, después de una renovación completa, la velocidad y. El poder defensivo es sobresaliente, y Gabriel exprimió la luz sagrada y dispuso monstruos defensivos. Lei. Él cree que será útil algún día. Es casi la hora de volver a clase. De lo contrario, el señor Tongsu debería estar hablando de nuevo. Las manos de Don Wangzuan descansaban sobre su cabeza, sus ojos flotaban hacia el techo. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Disculpe, ¿está el hermano menor Don Wang ahí? Soy Lisi de la isla dudao. 179. ¿Qué es eso? Es tan raro. Uno más. Mucho tiempo sin verte, hermano menor Don Wang. Toshiko Toshissima viste uniforme escolar y la postura de rodillas es tan estándar que se puede enumerar como referencia. En el libro, la cintura es esbelta y recta, y el par en el pecho es extremadamente exagerado, e Izumi Sahiri lo reconoció en el acto. Perder. Kendo Senpai tiene una sonrisa superficial en su rostro y un afecto inexplicable en sus ojos. Las cejas de Lin Lie deberían haber sido afiladas como espadas, pero en este momento eran muy suaves. Y detrás de Don Wangzuan, que no puede ver, los dedos de sus pies están peleando. De hecho, ha pasado mucho tiempo. Dijo Don Wangzuan, sirviéndote caliente a la hermana mayor y al mismo tiempo mostrando una mirada perpleja. Entonces, Senpai, ¿por qué vienes a verme? Debe ser algo muy problemático, ahora es el momento de clase, gente de la escuela. Salga y visite directamente la puerta, presumiblemente las cosas son muy urgentes y las cosas urgentes son muy importantes para Don Wangzuan. Para un adolescente que ahorra energía de forma crónica, es algo problemático. Para que esta hermana mayor se rindiera por completo, Don Wangzuan puso directamente las habilidades de Kendo en la biografía. Reino maravilloso, un movimiento la mató en segundos. Desde entonces, ella se ha vuelto más limpia y estable, y nunca ha vuelto a aparecer, Don Wangzuan. Incluso ha sido olvidada. Sin embargo, Don Wangzuan se olvidó de Dudao Yuzi, pero Dudao Yuzi no. De esta manera, pensó en Don Wangzuan durante mucho tiempo. Primero, reflexionando sobre sus artes marciales, llegó a la conclusión de que no importa cuánto lo intentara. Ninguno de los dos puede derrotar al oponente, y no hay posibilidad de victoria al final del esfuerzo. Además, incluso si lo técnico alcanza el mismo nivel que la otra parte, el cuerpo femenino. La calidad física es muy inferior a la de los hombres, ella todavía no es la oponente de Don Wangzuan, odia ser mujer. Ella misma, su Kendo nunca alcanzará su punto máximo. Luego pensó en su propio corazón, realmente quería derrotar a Don Wangzuan y quería ver cómo abusaban de él. Mostrando una expresión de dolor. Pero es una lástima, me temo que no puedo ver esa expresión, porque estaba abrumada. Derrotado, incapaz de abusar de la otra parte, incapaz de ver la expresión de dolor de la otra parte, y este tipo de tortura. La sensación después de que el oponente ha derrotado por completo. Parece bueno también. Poison Island Cock abre un camino inimaginable. Todas las noches recuerda lo que pasó ese día, cuando, a esa hora, casi toda la escuela. Todos estaban mirando, ella fue fácilmente derrotada por la otra parte frente a todos, esa sensación de impotencia y... La humillación debería haberla hecho sentir miserable, pero cuando este sentimiento se combinó con Don Wangzuan. Arriba, pero tiene otro sabor, es una sensación muy sutil. Ella no quería sumergirse en ello, así que se sumergió en un entrenamiento interminable, con la esperanza de tomar esto. Para adormecer su corazón, el enfrentamiento con sus jóvenes se ha vuelto cada vez más feroz, y gradualmente incluso en la palma de su mano. No puedo sostener la balanza. Así que tuvo que dejarlo temporalmente y luego fue con su padre, con la esperanza de conseguirlo. Los consejos para hacerte más fuerte. Un reino así, ni siquiera yo lo he tocado. Eso dijo el padre al otro lado del teléfono. Niña asombrosa, eres hija, no puedes heredar el negocio familiar, pero hay otra manera. Los hombres conquistan el mundo, y las mujeres conquistan el mundo conquistando a un hombre, queriendo conquistar a ese hombre. Puedes elegir otro camino. Si se combina contigo, nacerá el niño. Puede heredar perfectamente el flujo de Poison Island. Entonces, las cosas llegaron a un lugar inexplicable, y los pensamientos en su mente también. Se pone raro. Hermano menor, ¿lo sabías? Nosotros, la Academia Shuchi, nos estamos preparando para fusionarnos con la Academia de Nutrición Avanzada. Dijo Toshiko Dusima, sacó el cuchillo de madera que siempre llevaba y lo colocó en el suelo. Vaya directo al grano, comience con la causa del asunto. Ordenó sus pensamientos por completo y ahora todavía tiene que concentrarse en el presente, esas cosas. Demasiado lejos, poco práctico. Suponiendo que sepas. Don Wang Xuan recordó la noticia que acababa de ver y frunció el ceño mientras pensaba. No es tan fácil fusionar las escuelas número uno y número dos, porque la escuela. Hay varias fuerzas detrás de la escuela. La hermana mayor continuó hablando y tomó un sorbo de té caliente. Detrás de las dos escuelas están las sombras de la familia Shinomiya, y esta fusión también es la Universidad Shinomiya. Facilitado por directores de escuela. Pero otras fuerzas seguramente no se pondrán de acuerdo tan fácilmente. Entonces, ¿estas cosas tienen algo que ver contigo? ¿Por qué me buscas? Deportes comunitarios. Dijo Kendo Senpai, dejó la taza de té en su mano, sus ojos se iluminaron instantáneamente e inmediatamente. Entrar en combate. ¿Qué es eso? Es raro. Don Wang Xuan parpadeó, pero su corazón ya estaba claro. Para la familia Shigong, esto es de hecho una fusión. Después de todo, su familia tiene un gran negocio. ¿Qué quieren hacer? Eso es todo, tienen demasiado poder, y la Academia Shuchi y la Academia de Nutrición Avanzada son simplemente. La casa de Shinomiya está generalmente abierta. Cosas como esta, las han estado planeando durante mucho tiempo, y la Academia Shuchi ha estado en él. ¿Cuál es el propósito de anexar otras escuelas? Para dominar el campo de la educación, el país será. Talentos y controlar completamente la sangre joven del futuro. Pero para otras potencias, esto es anexión, y es el cultivo de alto nivel del Shuchi Coyeje. La anexión de la escuela. El partido anexado se encuentra en una posición débil y sus intereses están perjudicados, pero para proteger sus propios intereses está dispuesto a. Hará algo. Las cosas que son demasiado repugnantes definitivamente no funcionarán, serán sancionadas por la familia Shigong, así que seamos honestos. Cosas claras. Ven a una competición de clubes. También puede suscitar temas candentes, atraer la atención del público y generar grandes noticias. Las escuelas se utilizan para cultivar talentos, así que compare los talentos de qué escuela. Excelente, para decidir quién es el partido anexo, decidir cómo se llamará la escuela en el futuro. Pero para ser honesto, en el futuro, es posible que la escuela no se llame directamente Academia Shinomiya. Don Wangzuan inmediatamente, con Kianao, descubrió la puerta interior y entendió Kendo. ¿Qué quieres que le haga? La velocidad es demasiado rápida y es increíble que la respuesta se obtenga con tan poca información. Esto no es nada, debes saber que este plan fue cuando Don Wangzuan y el consorcio hicieron un trato antes. Esperando, es decir, este es su plan. Este tipo de competición de clubes ha aparecido antes, pero no tiene este nombre. Hay muy pocos occidente, de todos modos, ganó la Academia Xiu-Chi, todo salió bien. Necesitamos un maestro de Kendo para lidiar con la competencia de clubes. Dijo Kendo-senpai, inclinando la cabeza, muy educada y sincera. ¿No tienes ahí Muraken-sim? Eso es suficiente. Don Wangzuan parpadeó. Además, no conozco las reglas del Kendo. Esto es cierto, él solo domina las habilidades, las reglas, etcétera, realmente no lo entiende. 180. Te quiero. Dos más. No te preocupes, podemos poner un poco las reglas, esto no es un problema. Dijo Poison Island, mostrando una sonrisa. El oponente tiene muchos maestros de Kendo y puede ser difícil lidiar con él si confía solo en Yimura Kenshin. ¿Está la Academia Xiu-Chi tan lejos? Don Wangzuan frunció el ceño y se tocó la barbilla, lleno de confusión en su corazón. La fuerza debe ser de 5 a 5, y todos nosotros en el departamento de Kendo tenemos mucha confianza y energía. Pero para garantizar una tasa de ganancia del, por ciento, creemos que debemos invitar a Don Wang. Dijo Poison Island, inclinando nuevamente la cabeza, lleno de respeto, muy educado. Después de todo, la fuerza de Don Wangzuan está ahí, aunque ella es una mayor, pero los fuertes son respetados y los bajos. No hay nada de vergonzoso en la cabeza y, en realidad, es preguntarle a la otra parte, no. Actitud. Bájalo un poco para asegurar el éxito. No sé si lo hizo a propósito, pero siempre sentí que a los botones del uniforme escolar le faltaban algunos, dejando al descubierto. En el profundo barranco, conduciendo a la depravación. No, porque es muy problemático. Aunque el sistema le ha encomendado la tarea, Don Wangzuan todavía quiere seguir su propio corazón. Es bueno que el pescado salado viva con pereza y nunca se involucre en cosas problemáticas. Esto, está bien. Poison Island a surprise asintió, expresando algo de arrepentimiento. Esto es algo que no se puede evitar. Ella vino aquí y abrió la boca, pero ya lo hizo. El plan será rechazado, pero no esperaba que la otra parte fuera tan directa. No quiero participar en competiciones de clubes, porque habrá muchos reporteros en ese momento, ¿verdad? Si hay un chico genio del kendo por ahí, mucha gente me encontrará y luego. Es solo un montón de problemas, no me gusta. Así que no participo en la competición del club, pero puedo ayudarte un poco. En realidad, ¿cómo nos vas a ayudar, amigo? Las gafas de Dudao se iluminaron instantáneamente y la expresión deprimida de arrepentimiento desapareció sin dejar rastro. No trace. En resumen, escriba mi nombre primero, de todos modos, usted y la otra parte están abiertos el uno al otro y dicen. Quizás ganes, no tengo que jugar y luego te ayudaré con un entrenamiento especial de kendo. En un corto periodo de tiempo, mejora mucho tu fuerza, te vuelves más fuerte y mi oportunidad de jugar será menos. Pero entonces de nuevo, ¿cuáles son las reglas del juego? Hombres y mujeres no deben estar separados. Luchar. Por cierto, ¿cuáles son las reglas del juego que estableciste? Cada uno envió a cinco personas a luchar uno contra uno, en una arena uno contra uno, el perdedor se retira, el ganador se mantiene firme. De pie, si la fuerza es lo suficientemente fuerte, cualquiera puede derrotar a los cinco oponentes. Es como The King of Fighters. No hay restricciones de género. No tengo. De hecho, este también es un acto de impotencia. La mayoría de los estudiantes de la Academia Shuchi son descendientes de personas poderosas o son heredados por grupos financieros. Personas o descendientes de políticos, abogados famosos, médicos famosos, pintores famosos y similares. Herederos. Si aprenden kendo, simplemente lo practican como un pasatiempo, confiando en sus propias habilidades. De hecho, la calidad y el talento pueden volverse muy fuertes, pero el interés es solo interés y no se puede mejorar. Paso. En pocas palabras, la fortaleza general del club de kendo de la Academia Shuchi no es mala. Aquellos que han tenido un alto nivel de educación en la academia, pero el número de personas de primer nivel es demasiado pequeño. Por otro lado, la escuela de alta cultura es todo lo contrario. La fuerza general no es buena, pero las personas de primer nivel son relativamente muchos. Si se hace de forma convencional y se separan hombres y mujeres, la Academia Shuchi puede no ser un rival. Sí, solo puedes ir de lado y concentrarte en luchar contra ellos de frente. Está bien. En definitiva, puedes seguirme para practicar un rato. Dijo Dong Wang Xuan, torciendo su cuello. Durante este periodo de tiempo, he estado sentado frente a la computadora y trabajando, o viendo animaciones, jugando, mirando. Baile de ídolos. De hecho, tomarse un tiempo para hacer ejercicio es bastante placentero y ayuda a desarrollar la salud física y mental. Exhibición. Este, Tanjiro Kamado del departamento de kendo y mi esposa Zenitsu, todos son buenos plantones. Sí, si pueden recibir tus enseñanzas, pueden volverse más fuertes e ir más lejos, incluso si digo. Ahora, duda o si de repente se sintió herido. Debido a que es mujer, no hay manera de que una mujer alcance la cima del kendo. ¿Por qué dices eso? Dong Wang Xuan sonrió y parpadeó. Pero soy mujer, mientras una mujer sea esposo e hijo, no hay manera de que avance en kendo. Paso. Toshiko Dushima dijo, inclinando la cabeza, este no es un gesto ceremonial antes. Bajó la cabeza. Abajo solo por la pérdida. Puedes ir más allá, no hay diferencia entre hombres y mujeres en kendo, Miyamoto Musashi también puede. Puede ser una niña. Dong Wang Xuan sonrió. Hay un juego móvil Krypton Gold en su memoria recuperada, y en él hay una suegra Miyamoto. Musashi, la suerte es buena, la tengo, es muy útil. ¿Cómo podría Miyamoto Musashi ser mujer? Estás diciendo que el rey Arturo es una mujer. ¿Cómo es esto posible? Duda o si dijo que no podía entender las palabras de Dong Wang Xuan en absoluto. El rey Arturo también puede ser una mujer, también es un entusiasta de la comida y el pelo de su cabeza es muy lindo, y hay versiones como esta. De todos modos, te quiero. Eh. Poison Island levantó la cabeza y parpadeó confundido. Pero no puedo. Al crecer, le inculcaron la idea de que las mujeres no son tan buenas como los hombres, y su padre siempre. Esta es la evaluación, diciendo que no importa cuánto lo intente, no puede alcanzar la cima del kendo. Pero Dong Wang Xuan no tiene esa idea, las personas pico son solo personas, nada. La distinción entre hombres y mujeres, puede ser masculina, también puede ser femenina. Puedes hacerlo, cree en ti y cree en mí. Dijo Dong Wang Xuan, extendió la mano y agarró el cuchillo de madera del oponente, se levantó del suelo y comió con una mano. Sostener el cuchillo, de arriba a abajo, fue una acción cortante mediocre. Pero duda o si parecía fascinado, una acción ordinaria, ¿por qué? Pero es tan inescrutable que no puedo lograrlo en toda mi vida. Puedo ver lo que hay en tu corazón, quieres hacerte más fuerte, quieres seguir caminando en el kendo. Bajar. El cuchillo de madera se quedó en la cabeza del izi de la isla po y estuvo a punto de tocarlo. Entonces, te lo dejo a ti, maestro. Dudao Yuzi inclinó la cabeza y le dio a Dong Wang Xuan la etiqueta más estándar, respetando su corazón. Como el agua del río amarillo. No seas así, maestro, o algo así, es demasiado exagerado, solo estoy dando algunos consejos. Solo tú. Dong Wang Xuan agitó la mano, en un saludo tan solemne que sintió que no podía soportarlo. Entonces, ¿qué debo pagar? Dong Wang Xuan es un espadachín que supera a su padre y obtener su guía es una gran parte de la vida. Afortunadamente todo tiene su precio. ¿Ah? No, te enseñaré si quieres aprender, solo necesitas esforzarte y sudar. Agua, solo hazte más fuerte. Dong Wang Xuan agitó su mano. Sí lo tengo. Isla venenosa Alicia sintió. 181. Quiero pelear contigo. Más suscripción. En un asunto tan problemático, Dong Wang Xuan puede negarse, no hacer nada para ayudar y directamente. La hermana mayor dudao los convenció de que renunciaran y luego continuó comiendo pescado salado. Pero Dong Wang Xuan se dio cuenta de que no podía hacerlo. Me conmovieron en alguna parte, como si estuviera en un orfanato cuando era niño, y esos pequeños amigos también. Muestra siempre esta expresión. Entonces él quería ayudarse unos a otros. Sin más preámbulos, comencemos ahora. Dong Wang Xuan dijo, miró la pantalla de la computadora, las personas del consorcio aceptaron con éxito archivo, luego desarrollarán completamente la tecnología de la realidad virtual y luego crearán un superjuego. Está deseando que llegue ese día, por ahora déjalo descansar un poco y acompáñalo. Habilidades de ejercicio infantil de Poison Island. Entonces, Dong Wang Xuan y dudao si salieron y fueron primero a la cafetería para resolver el problema. Arreglemos el tema de la comida, ahora tiene un poco de hambre. Jefe Dong Wang, ya terminó el trabajo de hoy. Tomando tiempo de su apretada agenda, Feng Jian Liu tenía un poco de transpiración en la frente. Estoy tan cansada. Déjame prepararte un café especial. En cuanto a la comida, cuenta el tiempo. La señora mayor del cabello, ven pronto. Después de decir estas palabras, Feng Jian Liu continuó trabajando duro y pronto, la alta chica fantasma. Six in Xion se acercó con café, vestida de diácono y unos pantalones negros la hacían esbelta. Las piernas están perfectamente delineadas y el enorme pecho casi rompe la camisa. Tome su café, por favor, entonces, ¿qué quiere esta señora? Quiero pelear contigo. Dijo Toshiko Dusima, entrecerrando los ojos y mirando el rostro de Xixion, su mano estaba colocada entre las espadas de madera. Subí. Su instinto le advierte frenéticamente que debe distanciarse de la diaconisa que tiene delante lo antes posible. Sin embargo, con esta sensación de que los vasos sanguíneos palpitaban, todo el cuerpo temblaba de miedo. Esto, o tengo que pedirle la opinión a mi jefe. Xixion se puso las manos detrás de la espalda y parpadeó, muy desconcertado. ¿Por qué de repente vas a pelear con ella? ¿Es por su temperamento? Obviamente. Bien escondido pero aún encontrado. Soltero. Pero, de nuevo, después de sentir el impulso, me di la vuelta y corrí sin miedo. Es extraño pedir pelea en su lugar. Es algo interesante. La diferencia de nivel es demasiada, puede que no sea el oponente de Xixion, incluso si peleó con ella. Creciendo demasiado, comencemos simple. Don Wang Xuan negó con la cabeza, le pidió a Xixion que diera un paso atrás y la dejara ocuparse de sus propios asuntos. Pero Xixion se quedó quieto, con una expresión extraña en su rostro. Jefe, es mejor que esa persona se ocupe de eso. Sus dedos señalaron a alguien en un rincón no muy lejos, y él estaba pálido, como si el desafortunado personaje que fue olvidado por ser pintado por el artista, y sus ojos también revelaban una desesperación sin fin. ¿Por qué te resulta familiar este rollo natural de color blanco pálido? ¿Quién es este chico? ¿Ah? Señor Sakata. La persona que lleva varios días ausente del trabajo y no te ha visto se esconde en él. ¿Está eso aquí? Poison Islandas Don Ishmend reconoce quién es esa persona. ¿Ese es Sakata Hintoki? Don Wang Xuan parpadeó y finalmente reconoció la identidad de la otra parte, y luego giró la cabeza. Ve a ver la sala del viento. Finalmente liberó sus manos, se encogió de hombros hacia Don Wang Xuan y extendió los brazos. Mano, ¿qué pasa? Don Wang Xuan miró a Xixion, desconcertado, y escribió directamente cinco o seis signos de interrogación. No lo sé, tan pronto como me acerqué y le pregunté qué pasó, no dijo nada, pero, si lo ahuyenta, no parece muy bueno, después de todo, es un conocido. Xixion se rascó el cabello, luciendo indefenso e impaciente. No soy un conocido, por favor saquelo rápidamente. Dijo Don Wang Xuan, dejó el café en su mano, pero esto es solo una broma, después de todo, todavía. Sacudió la cabeza y suspiró, se levantó de la silla y se acercó paso a paso. Realmente no puedes dejarlo así, a Jin debe haber sucedido algo, así que, llegar a ser así. Entonces esas mujeres jugaron duro contigo, no. Don Wang Xuan sonrió. Sabía desde hacía mucho tiempo que algo así sucedería. Hace mucho tiempo, a Jin dijo que dependía del vino. Jin, le propuso matrimonio a muchas mujeres e incluso las hizo a todas. En ese momento, Don Wang Xuan sabía cómo se desarrollarían las cosas. A Jin escuchó las palabras de Don Wang Xuan y sus ojos impíos finalmente mostraron algunas fluctuaciones. Mirando a Don Wang Xuan. Pedir flores. No deberías ser así, ¿qué tal un trago si tienes algo? Otra piruleta. ¿Preocupado o algo desaparece? No desaparecerá, mi vida se acabó. Dijo a Jin, agarrando su cabello con ambas manos, después de tanto tiempo, finalmente. Abre la boca para hablar. ¿Por qué dices eso? La vida es larga, mientras tengas el corazón, pase lo que pase. Empezar de nuevo. Esas mujeres pidieron dinero prestado del equipo Doggold a mi nombre, aunque el líder del equipo es muy cercano a mí. Pero tanto dinero, la hermandad no sirve para nada, si no pago, me enviará él. Ve al extranjero para operarte y luego regresa para debutar como ídolo. Tu hijo también lo ha hecho hoy. Maestro Kui, que hace trampa con los equipos en el juego todos los días, ahora eres. Finalmente voy a convertirme en una verdadera transexual, ¿no estás feliz? Don Wang Xuan se estaba volviendo loco de risa en su corazón. Las alegrías y las tristezas de la gente no son las mismas. Solo creo que sí. Ja ja. Volvió la cabeza hacia un lado, absteniéndose de emitir ningún sonido. Soplo. No puedo evitarlo más, lo siento, no he recibido formación profesional, por mucho que me encuentre. Cosas divertidas te harán reír. De todos modos, primero busquemos una máquina del tiempo. Mientras Ajin hablaba, levantó el mantel de la mesa y metió la cabeza, luciendo muy extraño. Él. En realidad, ser un ídolo es muy prometedor. Vamos, Ajin, conviértete en el número uno del mundo. Idols de chicas guapas, en lugar de una máquina del tiempo, es más razonable encontrar una manera de adaptarse a la vida futura. Las chicas guapas son raras. De hecho, el jefe del grupo Inujin solo se está burlando de él. Este tipo es grande. ¿Es razonable convertirse en ídolo cuando eres viejo? Espera, ese es el jefe del grupo Inujin, un tipo que básicamente puede ser comparado con los demonios. Ni siquiera es imposible hacer tal cosa. Yo no lo quiero. Ayúdame, compañero de clase de Dongguan, jefe de Dongguan, dios de Dongguan. Ah, es verdad, mi hermano pequeño no lo ha usado hasta ahora, no quiero perderlo. Ajin está a punto de llorar. De todos modos, no lo he usado antes y es posible que no pueda usarlo en el futuro, así que, no lo hagas. Dongguanxuan extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro. 182 arreglo floral para hombres. Dos más. ¿Cómo no iba a hacerlo? Maldita sea, no planeabas ayudarme en absoluto, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y qué? Dijo Ajin, agarrando su cabello con ambas manos y volviendo a su apariencia perdida. No estaba aquí para ayudarte, solo vi que alguien tuvo mala suerte, así que simplemente, no pude evitar acercarme y... Dongguanxuan frunció el ceño y detuvo la conversación aquí. ¿Y luego echar una mano? ¿No esperaba que fueras un socio justo? Ajin miró a Dongguanxuan lleno de alegría y, de repente, hubo esperanza en la vida y sus ojos se iluminaron. Esperanza ardiente. Y luego a ver la mala suerte que puede tener, seré muy feliz. Dongguanxuan mostró una sonrisa como un demonio, esta expresión era similar a la del jefe del grupo Inujin. Entonces no, incluso peor que el jefe, que es el diablo, entonces, es. Demonio. 8 y 3 da esperanza a la gente y le hace pensar que puede salir del infierno, pero luego. Luego dale otra patada y empújalo a un lugar más profundo del infierno, donde todavía es presuntuoso. Reírse a carcajadas, es una lástima. Ah. Mi vida se acabó, maldita sea, porque es así, porque es mala suerte. Siempre soy yo. Ajin rugió y se estrelló la cara directamente contra la mesa. No tiene por qué ser así, las cosas todavía están cambiando, todos somos amigos, te ayudaremos. Feng Gianlui se secó las manos con una toalla, mostrando una sonrisa perfecta que nunca expirará. Él estaba junto a ellos. De hecho, el dinero adeudado no es mucho, siempre que trabaje duro, podrá devolverlo sin problemas. Sucedió que conocía algunos lugares y el dinero llegó rápidamente. Como se esperaba de las figuras de alto nivel de los fantasmas que luchan, aquellos lugares donde el dinero es rápido deben ser incompatibles. Legal. Por ejemplo. Ajin preguntó débilmente, finalmente salió del oscuro abismo y pasó él. Vida ordinaria y tranquila, ya no quiero involucrarme más en ella. No quiero repetir los mismos errores, ya que he avanzado, nunca miraré atrás. No te preocupes, ya no es lo que solías hacer, hay un lugar para ti. Niu Lan, sabes, creo que puedes hacerlo. La cabeza de Ajin golpeó lentamente. No, parece que se ha abierto enseguida. ¿Camino previsto? Casualmente, aquí hay un gran negocio. ¿Has oído hablar del nombre señora Dios de la noche? ¿Qué? Cada vez hay más signos de interrogación en Ajin, déjelo que primero eche un vistazo a sus pensamientos y comience desde el principio. Empezar a repensar. De hecho, Coward parece ser una salida. Si se puede encontrar una mujer rica que lo cuide, no. Pero puede resolver el problema de la deuda hoy y puede resolver todos los problemas en el futuro. ¿No es hermoso? Para ser honesto, Ajin se siente tentado, no es más rápido conseguir dinero que ser profesor. Por favor cuéntame más sobre la señora Yagami. Ajin fue inmediatamente detenido por Fenghian Liu Li. De hecho, se trata de un encargo de un conocido. Las palabras de la señora Yashen son una leyenda en el mundo de Niu Lan. No hace falta decir que Rich nunca irá a una tienda por segunda vez, pero ni. El amigo tuvo que prepararse para recibir a la señora por segunda vez. ¿No sería genial? Gran dinero. Ajin sonrió, sintió que había llegado su oportunidad. Porque si vienes a la puerta por segunda vez, Madame Yagami ya no será el dios de la fortuna, sino el dios de la muerte, ¿verdad? Don Wang Xuan entrecerró los ojos. Sí, no esperaba que usted, jefe, supiera estas cosas. ¿Estás pensando en hacer tu debut? Pastor, dominas el Kabukicho. Acabo de ver el anime. De todos modos, este amigo mío tiene muy poca mano de obra en este momento. Tan pronto como la gente en su tienda se enteró de la diosa de la noche. Si la gente quiere volver, simplemente huye. Fenghian Liu Li negó con la cabeza. No tuvo más remedio que llamarme y pedirme ayuda, pero como todos sabemos. Sí, tengo que volver a casa con mi esposa. Mostró el anillo en su mano y mostró una sonrisa amarga. Entonces lo estás mirando, ¿verdad? Ajin sonrió con confianza y, al menos, se sentía bastante bien consigo mismo. Vicisitudes de la vida curtidas por la intemperie, músculos angulosos y rostro hermoso. Che, ¿por qué no se hizo pastor de vacas antes? ¿No es esta la carrera más adecuada para él? Originalmente quería preguntarle al jefe, ¿por qué es un pastor de vacas por naturaleza? Si realmente pisa. Si ingresas a esa industria, pronto me superarás. Si eres el jefe, no habrá problema. Don Guangxuan se señaló a sí mismo, parpadeó y mostró una sonrisa de perplejidad. Parece un bebé inocente. A mí. No puedo, soy muy malo tratando con chicas. No, eres muy bueno en... Ambos lo miraron así. Si le preguntas a Liu Li, definitivamente te ayudaré, no hay problema, déjamelo a mí. Dijo Don Guangxuan, mostrando una sonrisa de confianza. Aunque esto es algo muy problemático, Liu Li Fenghian lo ha ayudado mucho. La buena apertura de la cafetería se debe a la contribución de Fenghian Liu Li. Por lo tanto, Don Guangxuan debe pagarle a la otra parte, y un asunto tan trivial no vale la pena. Es un poco problemático mencionarlo, simplemente motívate y ve. ¿Y cómo puedo decirlo? ¿Le parece interesante? Realmente quiero probarlo. Mientras mantengas esta sonrisa, definitivamente podrás lidiar con Lady Night God. Fenghian Liu Li asintió y reconoció mucho el encanto masculino de Don Guangxuan. ¿Qué hay de mí? Ajin se señaló a sí mismo, su expresión era un poco reacia. De hecho, para decirlo sin rodeos, es un arreglo floral para hombres, una flor hermosa es naturalmente lamentable. Me encanta, pero debe ir acompañado de hierba, Ajin, tú eres la que está al lado del jefe. Césped. Kazama Liu Li utiliza una metáfora muy extraña pero bien entendida. Entonces la hierba crece. Para decirlo sin rodeos, es un compañero. Don Guangxuan parpadeó, entendió todo y asintió con la cabeza, indicando que no lo sabía en absoluto. ¿Problema? ¿Eh? Este. Ajin está un poco insatisfecho, este trabajo no parece tener mucho aceite y agua, tres, nueve, y actualmente le falta más. Es dinero, entonces él no cree que esté bien. No subestimes al compañero, cosas como provocar la atmósfera, hacer el ridículo, todas estas son cosas. Muy erudito, ¿no eres el mejor en estas cosas, Ajin? Lo dejo en tus manos. Kazama Liu Li puso ambas manos sobre Sakata Hintoki y sus ojos brillaban, como en cualquier momento. Escupirán fuego, esta actitud es seria y seria, como si estuvieran discutiendo el sabor salado del cerebro de Tofu. Bueno o dulce, déjamelo a mí, me convertiré en el compañero más fuerte y haré brillar a los compañeros de clase de Don Guangxuan. Sin embargo, hacer el ridículo no parece ser un cumplido. Ajin, eres tan apasionada. ¿Qué estás haciendo? El protagonista se ve bien. ¿Qué? ¿Él era? Bueno, efectivamente. 183 entonces por favor, mayor. Uno más. Lo siento, Poison Islanda Senpai, voy a ayudar a mi amigo esta noche, me temo que la próxima. No mucho tiempo, dijo Don Guangxuan, mostrando una mirada de disculpa hacia Dudao Yuzi. La actividad definitivamente no es tan simple y, después de todo, la preparación previa puede llevar mucho tiempo. La invitada a entretener es la dama del dios de la noche. Feng Gianlui ya se estaba comunicando con su buen amigo, colgó el teléfono y reveló. Limpio una sonrisa amarga. Mi amigo también encontró a mucha gente, pero cuando escuché que la invitada era la señora Yagami, inmediatamente. Retrocedió al instante. Sacudió la cabeza con impotencia, movió los dedos sobre la pantalla y rebuscó en la libreta de direcciones. Venir. Tengo que encontrar algunas personas más aquí. Tal vez tenga que terminar el juego yo mismo. Ay, tengo que hacerlo. Sería bueno explicarle la situación a Duiligut. Así que empezó a estar ocupado de nuevo y el número de clientes en el café aumentó gradualmente. Tiene un poco de prisa. Hola, ya terminaron las clases. Tengo 18 años y estoy aquí para trabajar en una cafetería. Sosteniendo un par de armas cada vez más regordetas, la chica de las bolas de masa levantó la mano para saludar a todos en la tienda. Eh, tenía una sonrisa exy en su rostro, y la otra mano sostenía axiao chino. Los dos estaban juntos. Entrar. Es realmente problemático. Los chicos que trabajan duro tienen que trabajar duro. Volveré a jugar primero. Gabriel vos desoyen vio a sino aquí. Su trabajo había terminado. Y el siguiente es su tiempo de juego. Se aceptará cualquier existencia que le impida jugar. Castigado por un ángel. Star Bear miró a Gabriel y siempre sintió que el cuerpo del ángel se volvía cada vez más negro. Y luego miró a Dong Wang Xuan, parpadeó y pareció entender lo que estaba pasando. ¿Qué? Ella es una persona que salió del mar de cadáveres y sangre, y su instinto de lucha siempre ha sido muy entusiasta. Siempre que mires fijamente a una persona, puedes adivinar aproximadamente cuál es el poder de combate de esta persona. ¿Cómo es? Sin embargo, cuando miró a su pequeño jefe, no recibió ningún comentario, o dijo que la respuesta que recibió fue muy extraña, era como una hormiga. Sí, a sus ojos, su pequeño jefe es realmente demasiado débil, como si un ligero puñetazo puede matarlo en el acto. Sin embargo, esto es muy contradictorio, porque sabe que su jefe tiene ciertas fuerza, tiene un profundo estudio del combate cuerpo a cuerpo y que indo, y sus habilidades inherentes han sido. Alcanzó la cima de. En el bar anterior, realizó una buena demostración de balas cortantes. Esta habilidad no es necesaria. Duda, solo hay un puñado de personas que pueden alcanzar este nivel de mortales. Pero el pequeño jefe todavía se siente como un debilucho parecido a una hormiga, lo cual es realmente extraño. Por lo tanto, solo hay una respuesta, este pequeño jefe está ocultando su fuerza, incluso. Su identidad también es un misterio, completamente invisible, usando la red de inteligencia para recopilar, este tipo. Hubo un lapso de casi 10 años. Incluso una persona fuerte como ella no puede ver la forma de ocultar su fuerza, y eso puede hacer que los arrogantes. El dragón se rinde a sus pies, lo que puede hacer que el halo del ángel se tiñe de aliento negro. ¿Quién es este chico? Xinxion tenía tales dudas, por lo que trabajó con el pequeño jefe. Al principio fue solo por curiosidad, pero con el tiempo, poco a poco se fue acostumbrando. Una vida tan ordinaria la hizo demorarse y, gradualmente, olvidó sus preocupaciones más. Propósito original. ¿Ves los detalles de esta persona? No importa, hacerte feliz es el verdadero sentido de la vida. Por lo tanto, debería haber un currículum más en el cuerpo de Dong Wang Xuan, puede hacer que el malvado fantasma guerrero se convierta en manso y obediente. Si ese es el caso, iré allí esta noche también. Dijo Poison Island asombrado, recogió el café de la mesa y se lo bebió, revelando una expresión inexplicable. Sonrisa. Por cierto, esa taza de café parece pertenecer a Dong Wang Xuan, ¿verdad? ¿Por qué duda o si abrió la boca para? Jugando con Xinxion, entonces no hay orden, solo hay una taza de café en la mesa. ¿No son estos solo besos indirectos? ¿Ah? ¿Este? ¿Por qué? Poison Island senpai, vete a casa temprano, te prepararé algunas reparaciones. Las notas de la línea, solo necesitas seguirlas y te volverás más fuerte. No, no, solo tengo curiosidad y te estoy haciendo un favor, ¿verdad? Duda o si sí apoyó su cabeza con una mano y parpadeó, siempre con intenciones asesinas. Los ojos de Ling Li están muy tiernos en este momento. Verás, es mejor tener algunos clientes en la tienda, de lo contrario, no estará demasiado desierta. ¿Lo quieres? La señora definitivamente no quiere hacer esto, ¿verdad? La animada escena se puede hornear mejor. A la atmósfera. Kazama Liuli obtuvo la ayuda de Asino y finalmente salió, y después de escuchar el veneno. Después de las palabras de Chimazuko, asintió una y otra vez. De hecho, lo que dijo esta señora es muy razonable, la tienda está demasiado desierta. No es nada bueno, es verdad que fui negligente. Solía ser el rey dragón de los demonios, un cuadro de alto nivel, una persona que rara vez comete errores. Sin embargo, todas las batallas han terminado, la vida ordinaria ha borrado su agudeza, el matrimonio en los días siguientes, siempre se mostró perezoso, por lo que a menudo era negligente. Entonces no deberías venir aquí, mayor. Los estudiantes de secundaria visitan este tipo de tienda, el efecto no es bueno, si es violento. Expuesto, es muy problemático. Don Guangxuan negó con la cabeza. Expresó su gratitud a la hermana mayor por poder ayudar, pero como era de esperar, todavía. No, esta no es una tienda gloriosa después de todo, Duda Osi dijo que la parte inferior de 287 es solo una parte alta. En la escuela secundaria, ella no debería estar en ese lugar. No quedará expuesto, mi desarrollo sigue siendo bastante bueno, siempre y cuando me ponga ropa de adulto. Nadie puede reconocerme. Dijo Duda Osi, enderezó su pecho, el sabor de la madurez era inconfundible, esto no lo es en absoluto. Es una figura que puede tener un estudiante de secundaria. Además, no puedo aparecer en ese tipo de tienda, y tú no eres una excepción, hermano menor Dongguan. El senpai parpadeó juguetonamente. Espero que mi hermano menor me sirva. Bien, entonces por favor senpai, aunque nunca he hecho tal cosa, pero lo haré. Esforzarme por satisfacer a mi hermana. De esta manera, el evento de esta noche está fijado, pero antes de eso hay que abordarlo. Cuida a Jin. El rostro de este tipo está demacrado y su espíritu letárgico. Me temo que no ha dormido bien estos días. No hay forma de realizar actividades posteriores en el estado de... Por lo tanto, Dongguanxuan tuvo que pensar en una manera. Y esta vez, vino la chef rubia. Estoy aquí para entregar comida, comerla rápido y darme una reseña después de comer. Obviamente perdió y tuvo que convertirse en la chef real de Dongguanxuan, que también era lo que quería. Al grano, pero de alguna manera, ella siempre luce en la cima. 184. No puedo parar. Dos más. Erina Nakiri es una persona orgullosa, incluso si es derrotada, aún permanece. Pao, las habilidades culinarias se adquieren a través del trabajo duro y las habilidades culinarias se derrotan, ella todavía tiene las mismas. Esa cosa es la lengua de Dios, mientras esta cosa siga ahí, ella todavía tiene un capital arrogante. Entonces, se rodeó el pecho con los brazos y mi casa sostenía varias cajas vento de alta gama en sus manos. Este tipo de caja puede maximizar la temperatura de la comida interior y es un accesorio muy útil. Pon la comida en la mesa y ábrela una a una, es un manjar inolvidable. El olor ondulaba en el aire y todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo, como un alma. Fuera del cuerpo, mirando a este lado con expresión inexpresiva. Has hecho grandes progresos. Parece que has estado practicando cocina desde que regresaste. Este olor. Bueno, pero todavía tiene mucho margen de mejora. Al escuchar las palabras de Don Wangzuan, mi casa extendió la mano y le tocó el vientre. Durante este tiempo, ella. Pero no como menos los platos experimentales de Nakiri harina y tengo que entrenar un poco todas las noches para consumirlos. Exceso de calor. Joder, así los músculos abdominales estarán más desarrollados. La lengua de Dios tiene una capacidad de reconocimiento súper alta, que puede encontrar fácilmente el lugar equivocado en la comida. Fan, con esa lengua, los platos hechos por Nakiri harina nunca sabrán mal, pero sí. Si quieres pasar al siguiente nivel, necesitas revisiones de un nivel superior. En pocas palabras, ella con la lengua de Dios es como tener una respuesta de referencia cuando hace su tarea. Luego, podrá descubrir fácilmente qué hizo mal y luego corregirlo. Un chef con lengua de Dios, siempre que no sea demasiado vago, tendrá una cocina muy sólida. Base artística, es decir, una base gruesa. Pero si quiere ir más allá y hacerse más fuerte, es inútil confiar en respuestas de referencia, necesita ser más. Agregue excelentes ideas de resolución de problemas para hacer sus propios problemas más perfectos. Este tipo de cosas es trabajo de Don Wangzuan, él es responsable de instruir a la otra parte. Todavía hay margen de mejora, esto ya está al nivel de un plato imprescindible, si seguimos avanzando. ¿Es esto realmente posible? La chef rubia se siente un poco rara, pero al mismo tiempo tiene un poco de emoción. Como chef, naturalmente ha comido el primer bocado después de la olla y está muy delicioso, incluso sí. También podrás conseguir una buena puntuación en el concurso de cocina. Si puede ir más allá, este plato incluso puede usarse para competir en el concurso Dios de la cocina. Juego. Necesitas desarrollar plenamente tu potencial y hacer que el color y el aroma formen parte de la comida. Lo último, y solo entonces podrá tenerse en cuenta a un nivel superior. Tu base es buena, pero no sabes cómo usarla para hacerte a ti mismo. Hazte más fuerte, con solo un poco de manipulación, y probablemente podrás progresar mucho. Mes, puedes intentar avanzar en el reino. Dijo Don Wangzuan, recogiendo la comida de la caja con palillos y comiéndola con alegría. Aunque es más de una estrella y media peor que el reino legendario, debo decir que esto. Don Wangzuan expresó su satisfacción con los deliciosos platos. Al igual que antes, escribiré las mejoras para ti, puedes regresar y practicar mucho. Práctica. Don Wangzuan dijo. El viento sopla como una nube, así que limpia las cosas sobre la mesa y los alrededores. Hombre mirando, saliva rodando en la garganta. Está casi cerrado, vamos a la tienda Newland, debemos cambiarnos y ponernos un guapo. Ropa, ah, sí, una cosa más. Cuando Don Wangzuan miró fijamente a Van Tianjin, a este tipo todavía le faltaba energía y parecía cada vez más inútil. Chai. Sin embargo, el shock alimentario anterior provocó que una pequeña llama se encendiera en sus ojos. Saber qué hacer. Además, todos en la tienda hicieron lo mismo, todos miraron a Don Wangzuan con ojos esperanzados. Date prisa, como el de siempre, date prisa. La cocinera rubia frunció el ceño, aún mantenía su actitud arrogante, pero se dobló. Sus piernas se superpusieron inconscientemente, nubes rojas flotaron sobre su rostro y sus ojos se volvieron un poco nublados. El de siempre. Para decirlo sin rodeos, son los platos cocinados por Don Wangzuan. La cocina de Nakiri harina es muy buena, pero la cantidad no es suficiente, Don Wangzuan tiene una. La gente terminó de comer, así no, Gabriel y todos los amigos en la tienda, están completamente. No puedo comer. Don Wangzuan le pidió a Nakiri harina que fuera su chef exclusiva, con la intención de reducir su mano de obra. Para estar más tranquilo, pero desafortunadamente, algo así sucedió antes, y la gente a mi alrededor. La gente de repente aumentó mucho. Al pedirle a Erina Nakiri que preparara comidas para tanta gente, realmente se quedó sin palabras. Entonces, simplemente organízalo así. La chef rubia solo necesita preparar la comida de Don Wangzuan, la comida de otras personas. Depende de él decidir. Xing Xiom entrecerró los ojos y la velocidad del trabajo se aceleró mucho. La cocina de Don Wangzuan, esto puede ser. Es lo que ella ha estado esperando. ¿Por qué la beligerante mujer fantasma se volvió amable? Todo depende del reino legendario de Don Wangzuan. Habilidades culinarias, someten directamente el estómago del oponente, atacan las profundidades del alma del oponente y hacen que las papilas gustativas se llenen por completo. Sucumbirá. Entre las delicias del rey demonio. Ella ha sido inseparable de Don Wangzuan, al igual que Rem y Ram. En aquel entonces, cierto macho podía llevar a todos los demonios del infierno a un harén con un delicioso pastel. Para convertirse en la reina del infierno, Don Wangzuan confió en la cocina legendaria con una sola mano para reclutar algunos subordinados. No hay problema. Entonces Don Wangzuan entró en la cocina y rebuscó en cajas y gabinetes para encontrar muchos materiales. Lino come la comida de Don Wangzuan porque quiere ir a casa a comer la comida de su esposa. Aunque no come, todavía prepara muchos materiales, lo que hace que Don Wangzuan tener espacio para jugar. El tiempo no espera a nadie, y Don Wangzuan no quería cocinar demasiados problemas, así que simplemente lo fride. Algunos platos caseros corrientes y luego salieron. Bueno, primero iré a casa, nos vemos luego en la tienda, te enviaré la dirección. Darte. Kian Saoji. Feng Jianluli temía no poder soportarlo, por lo que rápidamente se fue de aquí, su propio jefe. El nivel de cocción es realmente poderoso, nadie puede resistirse a este sabor. Sakata Hinsi devoró, el cansancio y la desesperación en sus ojos desaparecieron gradualmente, y... Todos están radiantes, mostrando una sonrisa de satisfacción. Ya no hay nada que temer. Dijo que aún no satisfecho, siguió comiendo. La artesanía del jefe sigue siendo tan buena como siempre. Dijo la hermana fantasma Xinxion, la expresión de su rostro gradualmente se suavizó y suavizó, y el aura escalofriante de su cuerpo desapareció. Todo desapareció, toda la persona se ablandó, es solo un trozo de varo. ¿Por qué? Es un plato común y corriente, ¿por qué es tan delicioso? La chef rubia miró con incredulidad, quería rechazar estos platos más comunes, pero... Es la boca pero está fuera de control. No puedo parar. 185. Tienda de vaqueros. Más. Después de comer y beber, Don Wang Xuan sacó a todos. Mi casa se quedó no muy lejos y observó en silencio a Don Wang Xuan irse, entrecerró los ojos. Tener en mente. Pretender. Tienda de pastores. ¿Qué va a hacer Don Wang Xuan en ese tipo de lugar? Él debe actuar. Entonces mi casa usó la velocidad más rápida para enviar a Nakiri y Arina a casa y luego se conectó inmediatamente. La red de inteligencia de la familia Akeroman encontró la posición de Don Wang Xuan en este momento y ella aceleró su velocidad. Precipitarse sobre. Debido a la escasez de mano de obra, Xing Xi o mi ángel también pueden unirse. Aunque son mujeres, visten ropa. Deberías poder desempeñar el papel de camarero con traje de diácono, ¿verdad? Dijo Don Wang Xuan, entrecerrando los ojos y mirando al dueño de la tienda, que era un hombre rubio. Los ojos son melancólicos y profundos, pero hay una sonrisa alegre en la comisura de la boca. Hola, eres el ayudante traído por el mayor Kazama Liuli, mi nombre es Xuanguan. ¿Ah? Este. Una vez más, no es de extrañar que esta persona le dé a la gente una sensación familiar, él es Yoran Hayeskul. El personaje del anime Departamento de Relaciones Públicas de Hombres. ¿No es tu padre el gran jefe? ¿Abrés una tienda cober de aquí? La expresión de Don Wang Xuan se volvió extraña, miró los dedos del otro, había un tenue blanco. Marcas de color que deja el anillo. Además, ¿no deberías enamorarte de alguien y luego casarte? Solo soy el jefe, he invertido mucho dinero en estas 287 tiendas, confiando en esta tienda. Podemos ponernos en contacto con muchas mujeres y recopilar mucha información, ganar dinero no es lo principal. Objetivo. A veces salgo a recibir invitados, claro que el anillo tiene que estar escondido, no. Se puede considerar que recuerda mis años verdes, jeje, mi tasa de nominaciones es muy alta. Entonces el jefe llevó a Don Wang Xuan al interior, era el vestuario, hermoso blanco. El traje de color está listo. Don Wang Xuan se lo puso, luego se ató con cuidado una corbata azul zafiro y luego la arregló un poco. Pelo suelto, casi. Al igual que en una boda, ¿no llama demasiado la atención el traje blanco? Al fin y al cabo tú eres el protagonista, todos te rodearemos, esta vez todo depende de ti. Dijo el jefe, dándole una palmada en el hombro a Don Wang Xuan. Don Wang Xuan se quitó la corbata que estaba demasiado apretada y mostró una sonrisa de confianza. Aunque no he hecho este tipo de cosas y no soy muy bueno tratando con mujeres. Intentará. Es suficiente mantener esta sonrisa. ¿Por qué no vienes y lo pruebas conmigo? En la boca, esa es Yuhi Mayuko Senpai, ella se fue a casa no hace mucho y se puso un kimono. Abultada hacia adelante y hacia atrás, delinea perfectamente su figura y, al mismo tiempo, el temperamento gentil y elegante la hace. El asesinato del cinturón completamente oculto. Eres un genio al usar un kimono, no puedes simplemente encontrar un vestido. ¡Qué hermoso! ¿Cómo me mantienes concentrado? Solo estás aquí para crear el ambiente, si es así. Ella abrumó por completo a la invitada principal, la señora Yegami, ¿qué debo hacer? No se ponga demasiado nervioso, aunque Madame Yegami es muy rica, tal vez pueda confiar en su riqueza y poder. Obligado a derribar mi tienda, pero ¿y qué? Soy rico, así que abre otro. Dijo alegremente el jefe, encogiéndose de hombros. Entonces, esta bella dama, lamento haberte descuidado. Don Wangzuan mantuvo la sonrisa de confianza en su rostro y caminó hacia el otro lado paso a paso. ¡Ala! Es muy grosero ser negligente. Poison Island Senpai se sentó en el sofá y entrecerró los ojos. Me tomó mucho tiempo encontrar hermosas flores que combinaran contigo. Don Wangzuan sonrió irónicamente, fingiendo estar angustiado y luego, como por arte de magia, saca un ramo de flores por detrás. ¡Eh! ¿Cómo lo sacaste? ¿Sigues haciendo magia? No, ya no es magia. Es su categoría, solo cópiala, con una acción tan simple, la flor saldrá. Pero si no es magia, ¿qué es? Debería ser alguna novedad. Bueno, es realmente asombroso. El jefe se frotó los ojos con mirada de incredulidad. Esta mano mágica, BDJ, fa realmente no puede ver ningún defecto. Bonitas flores, perdóname. El rostro de Dudao Senpai se sonrojó y extendió la mano para tomar las flores de Don Wangzuan. Esta ola, esta ola es el espacio del sistema, sí, Don Wangzuan puede crear características sin vida. Coloque las cosas en el espacio del sistema y los elementos proporcionados por el sistema se colocarán en él, pero el especial. Su espacio personal no es muy grande. Si quieres ampliar tu espacio personal, debes utilizar puntos de atributo. Don Wangzuan abrió tentativamente un pequeño espacio y las flores se pusieron en el experimento. Rápidamente asumiste el papel, como se esperaba de ti, hermano menor Don Wang, finalmente lo sé. ¿Por qué la gente de Kendo te llama calamar y bestia podrida? Poison Island Senpai dejó escapar un suspiro de alivio. Esta vez no trajo un cuchillo de madera cuando salió. Sentirse perdido, muy inseguro. Entonces, ¿me odias así? Don Wangzuan reveló completamente su lado cazador, apoyándose en su cuerpo, varias veces. Casi me quedo con ella. La respiración de duda o si se aceleró y Don Wangzuan perseguía la victoria. La mayoría de las personas que me regañarían así son niños, y debe haber muy pocas niñas. Después de todo, crecí. Muy. ¿Eres realmente narcisista? Las chicas no son tan superficiales, no. Basta mirar el rostro, pero también mirar el corazón de los demás. Tosico Tosissima inconscientemente quería distanciarse de la otra parte, y un fuerte aliento masculino subió a su rostro. Vamos, ella no podía respirar, y hasta su mente se mareó. Entonces deberías haber visto mi corazón. Don Wangzuan sonrió y extendió las manos. Por eso vine aquí a conocerme. Romper. Romper. Poison Islandas Tonyset se puso de pie, luego se sentó en la posición opuesta, extendiendo la mano para cubrir su propia cara. Ha estado respirando profundamente, siente que su corazón está a punto de latir. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué puede decir tantas cosas desagradables y... Sigue siendo una cara sin cambios, como debería ser? El jefe aplaudió en su corazón y suspiró. Este niño nació. Kou Erg, tan pronto como nació, su destino ya lo arregló todo y seguramente habrá innumerables personas a su alrededor. Rodeado de mujeres, esto es felicidad, pero también es doloroso. Siempre parece que nuestros mayores están muy atrás, ¿verdad? Feng Gianlu Li estaba de pie junto al jefe, finalmente terminó los asuntos familiares, justo a tiempo. Se acercó. Ya casi es hora, el adulto debería venir también. El jefe mira su reloj, el tiempo se acaba. Oh, estoy bien usándolo así. Sakata Hintoki también está listo. 186. Quiero ser pastor de vacas con demasiada suavidad. Dos más para motivar. Ajin vestía un traje negro con una sonrisa salvaje en su rostro, habiendo comido toda la fuerza de Dong Wang Xuan. Después de cocinar, toda la persona se animó. Él mismo es un hombre fuerte. Los músculos sostienen el traje y la fuerza explosiva muestra su encanto masculino al máximo. En este momento, para aligerar un poco sus deudas, deberá trabajar duro. Entonces sus ojos se volvieron firmes y parecía un general frente a la formación, sosteniendo. La espada samurai, lista para llevar al compañero a la posición del enemigo y luego matarlo. Bueno, muy animado. El jefe aplaudió y le levantó el pulgar. Si te va bien esta noche te quitaré la deuda, no es. Qué cosa tan difícil. Para el jefe, es una apuesta. Lady Night God es una leyenda en el mundo de Coward. Ella nunca irá dos veces a una tienda. Si va por segunda vez, no será el dios de la suerte, sino el dios de la muerte, esa tienda de Coward definitivamente. Fuera de la calle, sin excepción. Pero si sirven a esta dama esta noche y rompen la llamada leyenda, entonces, puede convertirse en una historia en la industria. Entonces, es una apuesta, y si ganas, obtendrás atención gratuita. La tienda puede dominar la calle. Si falla, simplemente empezará de nuevo. Más dinero. Para derrotar a la leyenda de Lady Night God, invitó especialmente a otra leyenda. Vi el ascenso de Altair con mis propios ojos. Bueno, esta estrella en ascenso es, naturalmente, Don Wangsuan. Así es. Siente que habrá un espectáculo esta noche y definitivamente obtendrá una gran victoria. En ese momento, su tienda estará. La existencia más próspera en Kabukicho. Pensando en esto, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Por otro lado, Don Wangsuan se disculpó frenéticamente con la hermana mayor, porque la actuación fue demasiado profunda y no hizo nada en absoluto. Tener en cuenta los sentimientos de los demás. En otras palabras, ¿eso es realmente actuar? ¿No es tu verdadero temperamento? ¿No es eso lo que sueles hacer? ¿Parece? Hola, ¿hay alguien por aquí? En ese momento, alguien abrió la puerta de la tienda y entró a paso de borracho. Cuando Ayin escuchó el sonido, todo su cuerpo se marchitó y giró la cabeza inmediatamente. Es un conocido. Kazama Liuli inmediatamente recuperó el sentido, se levantó y caminó lentamente hacia la persona, tratando de... Comunicar. No te quiero, quiero, uh, quiero el que tiene la cabeza gacha, o, la cabeza volteada, en fin. Quiero a la de pelo blanco, ya sabes, hay muchas hermanas detrás de mí. Ayin inclinó la cabeza y volvió a girarla, pero al final no pudo escapar de su vida. Alejado por esta mujer borracha. Esta mujer mostró una sonrisa maliciosa, donde hay un poco de borrachera, y luego, más. La gente viene. Así es, es hora de hacer negocios y todas estas mujeres están familiarizadas con Sakata Hintoki. Gente, se remolinaron y lo rodearon. Ah, GN, ¿no es así? Sí. Este es el nombre de la flor de tu debut en Coward. Esas locas empezaron a jugar con a Jin, todas con sonrisas diabólicas en sus rostros. El 1, parece muy intimidante. Sí. A Jin respondió débilmente, porque algo así sucedió antes, tiene algo de trastorno de estrés postraumático. Ahora, cuando los veo, siento que me tiemblan las piernas, y no tengo la confianza que debería tener un hombre. No puedo oírlo en absoluto y quiero ser un pastor de vacas en voz muy baja. Sí. Bueno y enérgico. Luego, todos sacaron las bolas de acero una a una y jugaron tanto que el jefe no pudo soportarlo. Vaya, quería ir al rescate, pero Feng Jian Liu Li y Dong Wang Xuan negaron con la cabeza al mismo tiempo. Ese es el campo de batalla de Ajin, no vayamos allí. Dijo Dong Wang Xuan, sacudiendo la cabeza. ¿Ves lo feliz que está? Dijo Feng Jian Liu Li, también sacudiendo la cabeza. Ambos adoptaron una postura del viento. Es Xiaoxiaoxi Yishu Yan y el hombre fuerte se fue y nunca volverá. Miraron a Ajin, quien fue enterrada por una mujer en la distancia. Solo le queda una mano, como puede ver alguna sonrisa, incluso esta mano, ahora. Comenzó a temblar y, finalmente, se convirtió en un dedo medio. Cabrones que no pueden ayudarlos, todavía dicen buenos hermanos, bah. Entonces, ¿por qué viene esta gente? Dong Wang Xuan miró a Feng Jian Liu Li y sonrió. Sacó su teléfono móvil e hizo un gesto de callar. Esto es lo que hizo esta persona, no mires la apariencia inofensiva de los demás, su corazón está muy oscuro. Y la situación actual en la tienda es así, no hay tientes ni personal, mientras que Ajin está calculado por él. Usando a Ajin como cebo y llamando a muchas mujeres locas, el ambiente no es malo. ¿Está siempre activo? Ajin, tu sacrificio, nunca lo olvidaremos. Mira lo feliz que es. Al final, el único dedo medio que quedaba desapareció gradualmente y Ajin ya no tenía voz. Ayuda. ¿Escuchaste algo? No, es el canto de insectos y pájaros, ¿verdad? La gente y los fantasmas se lucen, solo Ajin está siendo golpeado. Dong Wang Xuan no quiere enfrentarse a ese grupo. Loca, me temo que la destrozarán si no pasa. Shimura Miau, Yueyuan, Saltob Iris, Yagyu Huey, el confidente de Ajin es cierto. Hay muchos, y es muy difícil meterse con cada uno de ellos. Llama al padrino de tu tienda. Pero en ese momento las cosas volvieron a cambiar, abrió la puerta con fuerza y entró con sus largas piernas. Es una maestra heroica. Dong Wang Xuan inmediatamente giró la cabeza. ¿Un conocido? Las palabras de Feng Gianlui son tan artificiales que puso una mirada de comprensión. Destaca y prepárate para el rescate. Espera, asegúrate primero de que este no debería ser tu cálculo, ¿verdad? Ah, hay un joven apuesto aquí. En realidad, hizo su debut como pastor de vacas a una edad temprana. Vamos, deja que el profesor te enseñe bien. La mujer estaba naturalmente borracha y parecía un poco inconsciente, y caminó hacia la A. Ven, toma la cara de Dong Wang Xuan y envuelve sus brazos alrededor de sus hombros como un viejo amigo. Es tan guapo, ven, 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 te quiero. Esta profesora borracha es Shizuo Hiratsuka, nadie sabe por qué apareció en. Aquí, la suerte de Dong Wang Xuan es realmente mala, o en otras palabras, este tipo de desarrollo se llama. Afortunado. Dong Wang Xuan fue enganchado por Hiratsuka Shizuo y llegaron al sofá asma central. Sube, siéntate. Tranquilo, vámonos rápido, este lugar no es para nosotros. De verdad, borrachos. No soporto tirar. Una mujer borracha debe tener un compañero vigilándola, este es Dong, que hace mucho tiempo que debería haberlo hecho. Señor Xuzendon, la cara de Dong Wang Xuan está empeorando cada vez más. ¿Eh? La cara de esta persona me resulta un poco familiar. No, no me resulta familiar, eres Dong Wang. Yun. La voz de Kirizuma Fuyu Sensei era extremadamente enojada, como si quisiera derribar el techo. Maestro, hay una razón para esto. Capítulo 217. La hermana Jin no lo quiere. Por la noche volvió a ser la misma fiesta de profesores de siempre. El maestro Xiaomen tomó la iniciativa y llevó a todos a beber. Vino, y luego, en la recepción, primero se rieron de que las mujeres jugaran con a Jin, y luego. Esto se desarrolló, hablando sobre el aspecto del matrimonio, y luego, alguien transfirió algunas palabras, Iratzuka Shizuo. Como un hombre imprudente, caminó directamente a la tienda Coward. Jin, ¿sigues siendo un cero? En realidad, no es muy difícil romperlo, solo ve a la tienda Niulan, ajá. Dicho esto, con tu carácter, definitivamente no te atreverías a ir. Entonces, Shizuo Iratzuka comenzó su operación. Kirizuma Fuyu solo puede seguirla detrás, pero no puede tirar de ella, la fuerza de Iratzuka Shizuo está bien o mal. Era tan aterrador que los estudiantes gritaban con un puño de hierro con una mano, e incluso a Jin no tenía ninguna emoción. Evaluado por. Dijo que su puño es casi el mismo que el de Tamao Serizawa, la bestia de la escuela secundaria Susuran. De esta manera, la sensación de opresión de Tamao probablemente sea así. La escuela secundaria Susuran es la escuela donde se graduó a Jin. Por supuesto, ese era el ex-Tamao, y ahora el señor Tamao es peluquero. Un buen hombre respetuoso de la ley. Kirizuma Fuyu-sensei no podía tirar nada, por lo que solo podía ver a Iratzuka Shizuo entrar. Después de eso, después de esperar mucho tiempo, no vio salir a esta persona antes de reunir el coraje para entrar. Entonces las cosas resultaron así. El maestro Kirizuma Fuyu está realmente enojado, este tipo de desarrollo es muy extraño sin importar cómo lo mires. El maestro fue a visitar la tienda Cougar, y luego se encontró con sus alumnos adentro. La cara del maestro está un poco roja, si la gente buena te ve en este momento, entonces ve a la escuela. Decir tonterías definitivamente causará sensación, sin mencionar que no puede trabajar en la Academia Shuchi, profesores y estudiantes. Está casi terminado. Aunque ella no tiene ninguna responsabilidad por este asunto, simplemente entró y se llevó a Shizuo y Iratzuka, pero el viento. Es realmente difícil decir algo así. Don Wangsuan comenzó a explicar, el maestro Tongsu lo fulminó con la mirada, Don Wangsuan recibió asesoramiento y luego. Los ojos de la maestra se dirigieron a la mujer del kimono en la distancia. ¿Eres Tosikopusima-san, verdad? No, soy su hermana. Ella comenzó a mentir sin cambiar su rostro, pero Kirizu-sensei no es tan fácil de engañar. Ella entrecerró los ojos y vio a través de... Eres... Está bien, maestro, me equivoqué, pero todo es culpa del hermano menor Dongguan. Él exigió enérgicamente que... Vine con él y le dije que era para mostrarme un servicio de primera. Pedir flores. Don Wangsuan lentamente hizo tres signos de interrogación. ¿Qué pasó? ¿Cómo podría ser mi culpa? No. ¿Pediste que viniera? ¿Entonces me lo pones? Dudao si le mostró una sonrisa avergonzada pero educada a Don Wangsuan. Kirizu-sensei lo está mirando de nuevo. Maestro, esto en realidad es una práctica social. Don Wangsuan-ji dijo con rectitud y parpadeó. ¿No estás seguro de estar satisfecho con esta respuesta? Por supuesto que no estoy satisfecho. ¿Qué demonios estás haciendo? No hay estudiantes de secundaria trabajando en la tienda de Newland. Se puede practicar y está prohibido el ingreso de menores a este tipo de lugares. Profesor soy un adulto. No no no, todavía eres un diablillo, suspiro. Tengo que educarte bien. Si Don Wangsuan es obediente, no dice nada, solo escucha en silencio y dice que no. Estoy seguro de que no pasará nada, pero esta frase adicional hizo que el señor Tonksu abriera el modo de conferencia. Cambiar. Maestro, desde que llegué a este tipo de lugar, déjeme servirle bien, oportunidad. Es raro, ¿no quieres probarlo? Pruébalo. ¿De qué estás hablando? El maestro Tonksu estaba aún más enojado y levantó la mano para golpear la cabeza de Don Wangsuan. Hablando de eso, ¿qué pasa con Hiratsuka Shizuo-sensei en este momento? Ella ya se había quedado profundamente dormida, apoyando su cabeza en el hombro de Don Wangsuan. Cero. No soy una mujer que no puede casarse, también soy una persona que camina sobre la hierba, vaquero. La tienda a la que voy a menudo, conozco muy bien al dueño. Dicho esto, se despertó, porque su conciencia era un poco más consciente. La provocaron por beber antes y, después de algunas palabras de aliento, confió en la fuerza del vino para apresurarse. Después de entrar a la tienda Cower, finalmente entré. Debo tomar una foto, que puede usarse como evidencia en el futuro. Luz. Entonces tomó su teléfono móvil, rodeó el cuello de Don Wangsuan con sus brazos, rápidamente tomó algunas fotografías y... Enviado a alguien. Fue esta persona quien la animó, y Shizuo Hiratsuka finalmente derrotó al oponente a la perfección. Solo esta foto, más este vaquero guapo de alta calidad, ese tipo definitivamente cerrará. Pensando en esto, Shizuo Hiratsuka entrecerró los ojos y comenzó a mirar al apuesto joven, que parecía estar... Chatea con otros. ¿Es demasiado dejarla sola y luego buscar a alguien más? Hoy en día, una actitud de servicio como esta no es suficiente. Entonces Hiratsuka Shizuo decidió hacer un movimiento, sí, ella hizo un movimiento. Oye hermano, miro tu cara muy familiar, con unos calamares en nuestra escuela. Las bestias podridas son muy parecidas, aunque él es un super cabrón, pero tengo que decir que tiene el capital de la escoria. Es guapo y tiene una personalidad amable. Si el maestro es más joven, definitivamente se conmoverá. Maestro, puede dejar de hablar como un tío que abusa sexualmente de una chica de secundaria y... No toques el pecho de otras personas con tus manos. Ay, te sonrojaste, qué viejo y tímido. Bastante resistente. Las manos de Hiratsuka Shizuo se vuelven cada vez más arrogantes, este sentimiento es muy extraño, aunque sea normal. Ella no hará gestos tan groseros incluso si está borracha, tiene mucho alcohol y... Está acostumbrado a estar borracho y ha tenido muchas experiencias de hacer el ridículo después de beber. Por lo tanto, a veces puede despertarse repentinamente de un estado de ebriedad en un instante. Deja de comportarte groseramente. Esta es la habilidad especial que descubrió a través de la experiencia y la práctica. Con este truco, ella puede emborracharse. Pero ante este apuesto joven, ella inmediatamente se confundió y quiso despertar, pero... Me siento impotente, adicto a este sentimiento y no puedo liberarme. Sus habilidades especiales están bloqueadas. El cuerpo de este tipo huele tan bien que no puede evitar querer apoyarse en él. ¿Podría ser algún tipo de medicina? No, este olor es solo un olor muy común y corriente. Juvenilidad. Ven, deja que el profesor de salud vea si tu desarrollo es normal. Por supuesto que no es profesora de salud, solo habla. No quiero. Obediente. Shizuo Hiratsuka parecía haber sido golpeada por un interruptor extraño. Toda su persona cambió y se liberó por completo. Naturaleza interior. Kirizuma Fuyu abrió mucho los ojos, pero nunca había visto a Hiratsuka Jin así. Estaba tirando de Don Guangxuan y todavía estaba tirando de la ropa de la gente. Don Guangxuan levantó la mano y utilizó perfectamente las legendarias habilidades del combate cuerpo a cuerpo. El cuello de Tsukasa hizo solo un clic y se desmayó en el acto. 187. La forma correcta de sumergirse. Un feliz fin de semana más. Se ha solucionado el problema de Hiratsuka Shizu, que estaba jugando después de estar borracho, pero la ira de Kirsu Sensei. El fuego no es tan fácil de apagar, Don Guangxuan no tiene forma, su identidad. Después de todo, soy un estudiante. Realmente no es razonable venir a trabajar a una tienda así, incluso si es solo una. Dios, esto no está permitido. Pequeño jefe, el problema no termina ahí, hay mucha gente en la puerta, todos corriendo. La gente de Ajin que vino conmigo parece haberme contado lo que pasó aquí. El periódico se filtró y todos los que estaban afuera dijeron que yo había vuelto a la arena. Feng Hian Luli sonrió amargamente, la pantalla del teléfono móvil era la foto de la entrada de la tienda. Había un montón de mujeres paradas allí, sosteniendo un cartel con el nombre de Luli en el viento. Tienes que actuar como un ídolo. Hiusero engañó a Ajin antes, ¿es esta su retribución? ¿Cómo debería explicárselo a Xiaomu? Al principio no estaba muy feliz, pero ahora las cosas se están poniendo más grandes. Oh, oh, entonces es muy problemático. Aunque su esposa probablemente no se enojará con él, Feng Hian Luli no. ¿Crees que volverá a su antiguo oficio de pastor de vacas, sirviendo a las mujeres como hombre? Mientras ella sea mujer, su marido definitivamente se enojará si lo hace, la esposa de Kazama Luli. Muy generoso, pero todavía debe haber un pequeño grano en mi corazón, y Feng Hian Luli es un loco amante de sus esposas. La esposa tiene un pequeño grano en el corazón y la persona más incómoda es el mismo. El jefe trajo a todas las personas que estaban afuera de la puerta y todos rodearon a Feng Hian Luli, pero su... El encuentro es mucho mejor que el de Ajin, hablando y riendo con todas las mujeres, con un rostro alegre y cálido en su rostro. Sonrisa. La leyenda del pastor de vacas, señor Kazama Luli, su comportamiento sigue siendo el mismo. Sin embargo, Dong Wang Suan y Dudao si todavía estaban sentados erguidos y tuvieron que enfrentar el consejo del maestro Dong Su. Ofensiva del cañón de cuentas. En ese momento, varias figuras aparecieron en la puerta, luciendo muy familiares. Eran Robert, Chihida y Dragon Maid, todos ellos con vestidos preciosos. Sin duda, la hermosa figura se muestra, paso a paso, hacia Dong Wang Suan. Pusieron un dispositivo de posicionamiento en el cuerpo de Dong Wang Suan e incluso un dispositivo de escucha. Entonces, sabían dónde estaba Dong Wang Suan y qué estaba haciendo. Como su protector personal, debe hacer de tripas corazón. Me recuerda a mis misiones de infiltración anteriores. Yo también estaba vestida así. Robert frunció el seño, extendió la mano y agarró la falda. Esta sensación apretada de control hizo que, no está acostumbrada y siente que los movimientos son muy suaves y este tipo de falda no puede ocultar las artes marciales en absoluto. Es una pena que pueda soportar la mirada de esos hombres, es muy difícil colarse en la misión. Kian Hida sonrió. Ella no tiene esa experiencia, es solo una guerrera en el campo de batalla. Es suficiente usar un arma para secar al enemigo y convertirlo en salsa de carne, como puede haber tantas maneras, incluso si te das la vuelta más tarde. Como guardaespaldas, también llevo los mismos pantalones y mangas cortas negros de siempre, lo cual es conveniente para mis propias actividades. Y Robert es miembro de la organización ultrasecreta y tiene una variedad de tareas que realizar. Feliz fin de semana. No pude soportarlo así que los maté a todos. Kian Hida está desconcertado, no es una misión furtiva. Matarlos a todos. Todos están muertos y nadie sabe que me he infiltrado, ¿no es ese el infiltrado perfecto? Robert frunció el seño y, mientras hablaba, se acercó a Don Wang Xuan y luego, luego se sentó. La curvatura de las comisuras de la boca de Kian Hida era aún más exagerada. La gente pasa información. Xiao Xuan. La doncella Dragontor abrazó a Don Wang Xuan, su cara redonda se frotó contra el cuerpo del otro. Irkon. Entonces, ¿qué es algo feliz? No no. ¿Cómo puede ser esto? Abandonarlo. La maestra Tong Xuan agarró el brazo de Kian Hida y trató de alejarla, pero la débil fuerza de la maestra. ¿Cómo se le puede comparar con el rey de los soldados en el campo de batalla? Es como una efímera sacudiendo un árbol sin moverse. Obtendrá. Está bien, no hagas un escándalo por Chiquida. Con sus brazos alrededor de su pecho, Robert todavía se muestra un poco reservado, principalmente por su ropa. Hay muchas partes expuestas, si realmente abrazas a Don Wang Xuan y luego lo pegas, primero que nada. Ella no puede soportarlo ella misma. En resumen, la expresión del joven maestro se vuelve cada vez más incómoda, tiene que hacerlo, esa doncella Dragont. Si no puede permitírselo, deje que Kian Hida lo consiga. Vale, bueno, puedes preguntar el olor agrio de tu cuerpo desde lejos, ¿son celos? Tú, este perro rabioso está realmente enamorado. Dijo Kian Hida, soltó a Don Wang Xuan y se reclinó aburrido en el sofá, con las piernas delgadas. Superpuestos, le resulta aburrido. Kai, ¿no son celos? Esto no es amor, ¿de qué tonterías estás hablando? La cara de Robert se sonrojó al instante, no podía esperar para sacarla de ser tiguel de debajo de la falda. Le voló directamente la cabeza a la sonriente zorra frente a ella. En resumen, no malinterprete al señor Tong Tzu, nos conocemos antes, soy Don. La doncella del joven maestro, esta es guardaespaldas y la otra está adjunta. Soy la esposa de Xiao Xuan. El discurso de la doncella dragón no es sorprendente, morirá sin César y también parpadeó con sus grandes ojos inocentes. No hay. Gabriel, que estaba jugando en casa, de alguna manera obtuvo 3,9 y de repente se sintió extremadamente irritable. Su aura ha sido completamente contaminada por el aura negra, e incluso sintió que su cuerpo, el cuerpo está a punto de desarrollar las características del diablo. Estoy tan enojado, es realmente desagradable sentir que alguien me quita este tipo de cosa amada. Ella pensó que era porque la copia no lanzó los dados y no obtuvo el equipo que quería, pero no obtuvo el equipo que quería. En realidad, la razón es más profunda. ¿Eh? El señor Tongsu sintió que se le mareaba la cabeza y la situación de esta noche era realmente complicada. Está jodido, no lo entiendo en absoluto. Calcula el tiempo, la señora llegará pronto, el jefe está ocupado con el trabajo, el viento y el esmalte. Ajin está enredado y solo puede confiar en mí. Don Wang Xuan lo miró obstinadamente. 188. Espero que puedas divertirte esta noche. Dos más. Hasta ahora ha habido demasiados cambios. En este momento, la única manera de Wang Xuan actuó solo, todo depende de él. ¿Por qué se volvió así? ¿No añadió todos los puntos de atributo a la suerte? ¿Por qué sigue teniendo tanta mala suerte? En otras palabras, este tipo de desarrollo se llama suerte. Sin embargo, este tipo de suerte no es lo que quiere Don Wang Xuan. Cada vez más irritable, porque las cosas están fuera de su control, es simplemente un desastre. Lo siguiente. ¿Qué pasará? Nadie puede decirlo. Después de todo, ¿por qué quieres venir a la tienda de New Lan? ¿No es delicioso jugar en casa? Esto es para hacerle un favor a Feng Jian Liu Li y devolverle un poco el favor. Efectivamente, la deuda de favor. Es el más difícil de pagar. Espero que no haya más gente problemática en el futuro. Estoy realmente harto. Estoy. Solo quiero terminar esta noche tranquilamente, luego volver a dormir y levantarme temprano mañana para irme a la cama. Aprender. Aprender. Dijo Don Wang Xuan, acariciando suavemente a la doncella dragón en la cabeza para que se relajara un poco. Luego, sirvió vino y bebidas para todos, con una sonrisa de pastor de vacas en su rostro. En fin, la cosa ha llegado a este punto, no tengo forma de volver atrás, el asunto del viento entre los cristales. Ya que me han explicado el amor, entonces tengo que hacerlo bien, así que por favor no me causen ningún problema. Dijo Don Wang Xuan, y luego miró al maestro Tong Xu. Lo siento mucho maestra, sé que no lo aceptará, pero seguiré. Feng Jian Liu Li me ha ayudado mucho, tengo que devolverle el dinero. Después de esta noche, ¿qué quieres? Puedes regañarme, lo aceptaré. En resumen, disfrútelo ahora, el servicio de primera clase de mi genio pastor de vacas. Negocio. El maestro de Tong Xu todavía está enojado, pero en este momento, Don Wang Xuan ha entrado por completo al servicio. Estado, este tipo no va a mirar atrás. No tuvo más remedio que beber la bebida frente a ella con enojo y luego giró la cabeza. Me gustaría cuidar de Don Wang Xuan. Cuando fingía ser pareja antes, el señor Tong Xu una vez suspiró diciendo que este niño nació. Kou Er, si debuta, definitivamente se convertirá en una leyenda, ella solo lo piensa casualmente. Una pequeña broma. Pero, ¿quién hubiera pensado que este tipo realmente hizo su debut como vaquero, a pesar de que fue solo así? Día. El maestro de Tong Xu bebió con tristeza el líquido de la taza y miró a la mujer al lado de Don Wang Xuan Yi. Ellos eran los sujetos de prueba, mostrando sus propios trucos para coquetear con las chicas, y las chicas estaban extremadamente felices y coloridas. Se sentía cada vez más angustiada en su corazón. Si quieres experimentar, ¿por qué no la encuentras? Ella también piensa en ello. Equivocado. Tong Xu Sensei inmediatamente abandonó los pensamientos caprichosos en su mente, cerró los ojos y exhaló profundamente. ¿Cómo puedes pensar así? Este chico es tu alumno, incluso si le gusta aún más joven. Soy joven, pero no me interesa Don Wang Xuan, ¿verdad? La diferencia de edad entre ellos es un poco demasiado grande. En resumen, este sentimiento debe ser reprimido. Dije por qué faltan los colores en las flores, hay una flor aquí. Aún no está floreciendo. Don Wang Xuan dijo palabras inexplicables. Deslízate sobre las caderas, ven a Kiri Sumayu. Antes de levantar la copa en su mano, y luego, como por arte de magia, convocó flores. Espero que puedas pasar un buen rato esta noche, al igual que esta flor, florece tu belleza al máximo. ¿De qué diablos está hablando este tipo? Después de entrar con éxito en ese estado, dirá. Son este tipo de palabras inexplicables. El profesor no recuerda haberte enseñado a decir esas palabras. Don Wang Xuan sostenía un cuaderno en la mano, que fue escrito por el jefe Il Feng Tian Liuli muy rápidamente. La velocidad está bien inscrita, lo que puede hacer que Don Wang Xuan comience rápidamente y se embarque en el camino de Niolan. Todas estas campanas y silbatos están registrados en los libros. Ja ja ja, joven maestro, realmente me hiciste reír hasta morir. Tian Hida estaba muy feliz, dándose palmadas en los muslos, en realidad había estado en este tipo de campo de viento y luna. No sola, sino con el jefe, porque ella es guardaespaldas y su... El jefe es un traficante de armas. Para un negocio tan oscuro, cuanto más oculto esté el lugar de negociación, mejor. Mon Place es el mejor lugar. Ha conocido a muchas clientas, en la tienda Niolan o algo así, de hecho ha visto. Esos hombres naturalmente querían sacarle un poco de aceite y el jefe le dijo que lo dejará ir. Diviértete con tus pies. Pero ella simplemente no estaba interesada. Comparado con la cuestión de hombres y mujeres, seguía siendo la batalla entre la vida y la muerte. Despertar más su entusiasmo. Ahora, este pequeño jefe ha entrado en el estado, pero se siente retorcido. Ahora el pequeño jefe se ha vuelto un poco más encantador, pero no es bueno, piensa el viejecito. El encanto del tablero no debería estar aquí. Es un sentimiento indescriptible que puede hacer que las personas sientan la paz ilimitada y... calma, como una ráfaga de viento, el sol brilla sobre la tierra, el viento ha pescado que he experimentado. La lluvia de sangre se ha ido. Jefe, no necesita mostrar esas palabras inexplicables como esas personas, esto es. El arreglo floral de un hombre, las flores aburridas son iguales, pero solo hay una flor hermosa. Xing Xiom sonrió y le susurró al oído a Dong Wang Suan. ¿Entonces? ¿Qué tengo que hacer? Xing Xiom tomó el cuaderno de la mano de Dong Wang Suan. Solo sé tú mismo. ¿Sí? Dong Wang Suan parpadeó, pareció entender algo, luego, sus ojos se desviaron. Diao estaba en 290 en la boca de una mujer enojada, ella estaba como una valquiria. El aura asesina de su cuerpo se convirtió en sustancia, derramándose sobre ella como tinta espesa. ¿Por qué sabía que estaba aquí? Y ella corrió sin parar. No había ropa. Dong Wang Suan es demasiado difícil, este es el legendario campo Shura, absolutamente. Kaza dio un paso pesado, luego se sentó frente a él sin decir una palabra, un par de... Las gafas lo miraban fijamente. Kaza, eso, estoy aquí para devolverle el favor a Kazama Ruri. No necesitas explicar, lo sé. Los ojos de Lee recorrieron a Kirizuma Fuyu, Toshishimaku y Ratsuka Shizuo. Robert, Chihida y la criada llamada Thor, los tres están listos para partir. No le pareció extraño que los registros estuvieran grabados. Al ver a estas tres personas dando vueltas alrededor de Dong Wang Suan, no lo pensó así. ¿Qué pasa? No me importa en absoluto, eso es raro. Aunque se decía a sí misma que mantuviera la calma, realmente vio esta escena. Todavía me siento mal. Además, inexplicablemente, hay tres opositores más, dos profesores. Señor. Realmente te tengo, Dong Wang Suan. Lee apretó los dientes, sintió que tenía que actuar rápido, de lo contrario se quedaría atrás. 189. Ven y sírveme. Uno más. Ven y sírveme. Con rostro severo, casa dijo palabra por palabra y dio unas palmaditas en el asiento vacío a su lado. ¿Qué cebolla verde eres? Abre la boca y pídele a Xiaoxuan que te sirva. La doncella dragón estaba disgustada con la actitud de mi casa, ella pelearía cuando se levantara. ¿Por qué no? Dijo que cuidaría de mí por el resto de su vida, para hacerme feliz para siempre, lo dejé. Él vino a acompañarme, eso es razonable. Casa se rodeó el pecho con los brazos, sin importarle la ira de la doncella dragón, e incluso lo cerró directamente. Ojos, ella elige ignorar. Luego los dos se enfrentaron y Thor planeó revelar su verdadero cuerpo cada minuto. Luego, un aliento de dragón reduce al oponente a cenizas y mi casa está preparada para afrontar cualquier situación. Preparar. Hay que decir que esta inexplicable doncella le trajo algo indescriptible a mi casa. Una sensación de opresión, como si alguien en un nivel superior en la cadena alimentaría la estuviera menospreciando. Pero mi casa no tiene ningún miedo. Si no tienes miedo, aún puedes convertirte en dragón y matarla. ¿No puedes tragarlo? Las dimensiones de su pensamiento son completamente diferentes. Lino sabía que esta persona frente a él era la encarnación de un dragón gigante. Este tipo realmente se puede tragar crudo. Persona viva. Lo lamento. Los dos crearon una atmósfera muy peligrosa. Don Wangzuan hizo todo lo posible para finalmente dejar que él. Su relación se ha aliviado mucho. En realidad, para Dragón Maid, no importa cuántas mujeres haya en la vida de Don Wangzuan. De todos modos, después de la muerte de Don Wangzuan, su alma le pertenece y los dos pueden estar juntos para siempre. Así es, el plan de Dragón Maid es exactamente el mismo que el del Ángel Gabriel, ambos pensando en el Emperador del Este. Xuan puede tener su alma después de su muerte y estar juntos para siempre. Pero la doncella dragón es aún más codiciosa, no solo quiere el alma de Don Wangzuan, sino también la suya. Cuerpo. El dragón es tan codicioso, es normal, es una manifestación de su naturaleza. En resumen, Don Wangzuan finalmente se calmó. Se sentía agotado física y mentalmente. Antes de comenzar el trabajo, se sentía agotado. Antes de que apareciera la sombra de Madame Jessen, ya se sentía exhausto. Pero aún tenía que apretar los dientes y aguantar. Y esta vez, fuera de la tienda. Lady Night God vestía un vestido de noche negro y sostenía un paraguas negro en la mano. Tenía la cara fría y se quedó quieta. Frente a ella, había una chica rosa, vestida como Lady Night God. Mismo. Cada. Madame Yegami miró a la chica frente a ella con una mirada perpleja, y la chica mostró una sonrisa. Aunque esta sonrisa es muy sincera, no hace que la gente sienta ninguna emoción en su interior. Eres la señora Night God, lo siento, no puedes entrar porque hay un yo. Alguien a quien le importe mucho, por favor présteme su identidad por el momento. Lady Night God frunció el seño, sintió que el visitante no era bueno. ¿Quién eres? Ella preguntó en voz baja. No tienes que saberlo, de todos modos eres solo un papel secundario en una escena. Esta chica de cabello rosado es mi esposa Juno, sostiene su cabeza con una mano. Bolsa, parpadee, pensamientos corriendo por mi cabeza. Esta persona llamada señora Ye Shen no apareció en una serie de eventos en el futuro, por lo que, entonces a mi esposa Juno no le importa. Solo descansa bien por la noche y déjame el resto a mí. Escualo surgió de las sombras, levantó la mano y golpeó el cuello de la dama con un cuchillo. La mujer cayó. Dije, ¿cuál es el punto de hacer esto? Dijo Escualo inexplicablemente, extendiendo la mano para sostener a la dama que estaba a punto de caer al suelo. No tiene sentido, solo relájate un poco, innumerables veces de reencarnación, estoy super cansada. Solo déjame descansar un rato. Dijo mi esposa Juno, abrió el paraguas que tenía en la mano, caminó hacia la tienda y caminó hacia la tienda. Cada vez más feliz. Escuché que Xiaorxuan usa un traje blanco, como un príncipe azul, sabía que vestiría de blanco. El color del vestido debe ser como el de una boda, pero de esta manera no coincidirá con la apariencia de la señora Ye Gami. De color, pero está bien, él es blanco, yo soy negro, es una pareja. ¿Qué tipo más descarriado, no debería dedicar su tiempo a cosas más importantes? Escualo negó con la cabeza, estaba indefenso con semejante jefe. Para mí eso es lo importante, todo lo que hago es para... Xuan Nem se ríe bajo el sol, estoy revisando la mercancía ahora mismo. Mi esposa Juno sonrió y miró a Escualo. No debes entender. Bien, bien, no entiendo, ve y juega, yo iré primero. Escualo agitó su mano y se llevó a la dama inconsciente. Mi esposa Juno al principio no era así, si fuera ella en el pasado, me temo. Ya comencé a prepararme para matar a todas las mujeres apestosas que rondan por Don Guangxuan. Pero después de innumerables reencarnaciones, gradualmente se volvió menos optimista. Si mata a alguien alrededor de Don Guangxuan, nunca morirá, como un loco. Los perros generalmente muerden a sus enemigos. Además, le obligará a convertirse. Dios, esto no es lo que mi esposa Juno quiere, esto es. De esta manera lo ha intentado muchas veces, no hay sombra de esperanza, solo interminables. Pena. Entonces mi esposa Juno se volvió así. Abrió la puerta de la tienda, mostró una leve sonrisa, se quitó el sombrero de copa que tenía en la cabeza. Paraguas en mano. Hola a todos, hice una cita antes y soy la señora Night God. Su repentina aparición y sus palabras de presentación hicieron que la bulliciosa tienda estuviera completamente en silencio. La señora es demasiado joven. Kazama Lili sintió que algo andaba mal y luego le preguntó al jefe con los ojos. El jefe también frunció el seño, no estaba allí la noche que llegó la señora, pero observó la vigilancia. Video, definitivamente no es la persona frente a mí, aunque el vestido es exactamente igual. No eres la señora Dios de la noche. Ninguna promesa. Jefe guiña un ojo. No yo soy. Mi esposa Juno sonrió. Ha reencarnado muchas veces y, naturalmente, sabe cómo afrontar la situación actual. Lady Yagami no es una persona, sino un grupo. La fuerza humana puede dejar que la tienda cierre la calle o incluso implicar a toda la calle. Esto no es razonable, por lo que la señora Yagami, un grupo. Mi esposa Juno inmediatamente inventó la mentira perfecta. ¿Ah? Esto tiene sentido. Escuché los rumores sobre Yeshen, el servicio aquí es muy bueno y escuché que hay un nuevo hermano pequeño. Hermano viene, lo estoy deseando, no me decepciones. Mi esposa Juno no solo convirtió a Lady Yagami en un grupo, sino que también noqueó a los atónitos. El desafortunado tiene el número. Bueno, por favor entra rápido. El jefe no tuvo muchas dudas y empezó a saludarlo afectuosamente, con un estilo empresarial en su rostro. Sonríe siempre. 190. ¿Por qué acariciarle las piernas? Dos más. Don Wang Xuan miró a la chica de cabello rosa frente a él. Esta es la señora Yeshen. La señora Yeshen es un grupo. Cuerpo, ¿existe tal declaración? Es realmente extraño, me hace sentir increíble. Pero las palabras de este hombre tienen un poder misterioso que hace que uno quiera estar convencido. Hola, mi nombre es Don Wang Xuan, déjame tomar una copa contigo. Don Wang Xuan abandonó esas campanas y silbatos y se acercó con una taza en la mano. Oh, vamos a tomar una copa. Mi esposa Juno sonrió y miró a Don Wang Xuan con los ojos entrecerrados. Don Wang Xuan solo sintió que esta persona tenía un olor muy familiar y su voz también era similar. Conocido. ¿Dónde nos hemos encontrado? Preguntó Don Wang Xuan, sentándose a su lado, frunciendo el seño. Su mente estaba corriendo salvajemente, pero... No encuentro la respuesta, estoy confundido. En realidad, la respuesta está justo frente a él, pero simplemente no puede entenderla, este sentimiento realmente... Incómodo. ¿Están ahora tan pasados de moda los recién llegados? Ni siquiera los estudiantes de primaria pueden. Oh, por aquí. Mi esposa Juno parpadeó, cruzó las piernas con gracia y luego, sujetándose la cabeza con las manos, giró la cabeza hacia un lado y miró a Don Wang Xuan de abajo hacia arriba. Aunque es solo una acción ordinaria, el valor sensual es muy alto, lo cual es científico. Según, las personas que inclinan la cabeza se volverán más lindas, además de estos juguetones ojos de hada. Dios, y esa voz frívola como humo azul que permanece en el oído 290, todo está en... Eligiendo el resultado final de Don Wang Xuan. Fue solo una acción, unas pocas palabras y una mirada, Don Wang Xuan se sintió. Estoy a punto de caer. Este chico obviamente parece un JK, es decir, una estudiante de secundaria, pero parece un familiar. Melocotón, si lo pellizca salpicará infinidad de jugos. Lo siento pero realmente me siento así. Don Wang Xuan sonrió y se acarició el cabello avergonzado. ¿Está bien? En realidad, yo también me siento así, hermano, tal vez estemos en una reencarnación sin fin. Puede que hayan habido innumerables encuentros. Mi esposa Juno estiró sus delgados dedos como raíces de cebolla y golpeó el pecho de Don Wang Xuan. Bajo. ¿Está bien? Tal vez es cierto. Don Wang Xuan volvió a pensar profundamente y por un tiempo no supo qué decir. Para el vaquero, es absolutamente imposible aparecer en el campo frío. Esto se considera incumplimiento del deber. Afortunadamente, es viejo. Con ojos y manos rápidos, de repente dijo algunos chistes que no valía la pena mencionar, y la atmósfera se calmó. Ven, no muerto. Le hizo un gesto frenético a Don Wang Xuan con los ojos y le pidió que volviera rápidamente a sus sentidos. Su broma, Bitug, salvó la escena. Casi terminado. ¿Está bien jefe, no te fuerces a decir esas tonterías, creo que también está bien? Dijo mi esposa Juno, agitó la mano para decirle al jefe que renunciara y luego continuó mirando a Don Wang Xuan. Rostro. Es realmente aburrido. Pero el resto de las chicas no estaban contentas, especialmente mi casa, sentía que el enemigo frente a ella. El rango es muy alto y no soy un oponente en absoluto. En este momento, necesito combinar a las personas que me rodean. Fuerza humana. Entonces, las chicas comenzaron a actuar, empujando directamente a la señora Yashen, rodeando a Don Wang Xuan. Alrededor. Volver a ser así otra vez. Mi esposa Juno sonrió amargamente. En innumerables reencarnaciones, ella ha hecho todo lo posible por Don Wang Xuan, y él nunca estará menos a su lado. Hombre, pero nunca podré abrazarlo. Miró a las personas que estaban en armonía frente a ella y sus ojos se suavizaron gradualmente. La sonrisa de Don Wang Xuan es lo que juró proteger, nunca desaparecer. Al pensar en esto, su corazón se abrió mucho y toda la persona se relajó. Pero en ese momento, Don Wang Xuan se paró frente a ella nuevamente y le tendió la mano. Tomemos otro trago, parece que estás lleno de tristeza, puedes tener problemas. Entonces dime, no importa, yo soy responsable de esto. Don Wang Xuan finalmente se recuperó. Como pastor de vacas, debería ser un buen jugador atacando a las mujeres. Pero a su vez, fue atacado por sus propios clientes, ¿qué es esto? Entonces se armó de valor. Cortar. Entonces necesito desahogar mis emociones. Dijo mi esposa Juno, la sonrisa en su rostro se iluminó gradualmente y luego dijo. Contando tu propia historia con gusto. Vaya, la historia de NRS. Night God es realmente conmovedora, casi lloro, ¿qué clase de dios es este? Amor inmortal, diciendo que el hombre es demasiado cabrón, que es una bestia podrida de calamar. El jefe es una persona con ricos sentimientos. Ha escuchado las voces de muchas mujeres y siempre lo hará. No pudo evitar sentirse inútil por lo que les pasó y lloró en voz alta. Esta vez ocurre lo mismo, de hecho, ha escuchado historias similares, pero no puede evitar llorar. Vamos, es muy conmovedor. Porque creo que este hombre tiene un fuerte sentido de la vista. El maestro Barba de Bronce también escuchó todo el proceso, levantó la cabeza con una mano y sus pensamientos volaban. Yo también lo creo. Dijo duda o si, entre cerrando los ojos y sus ojos se dirigieron a Don Guangxuan. ¿No es propio del maestro? Robert dijo bruscamente, y de repente se dio cuenta de que extendió la mano y le dio unas palmaditas en el rostro a Kian Hida. Hermético. ¿Por qué darle palmaditas en la pierna? Kian Hida está muy callada, porque esta chica de cabello rosado es la persona detrás de ella. Tengo que obedecer a esta persona hasta cierto punto, por eso siempre me he portado bien y no he causado problemas. Situación. No lo soy, no soy ese tipo de persona, soy el peor tratando con mujeres, no puedo. Es un calamar y una bestia podrida. Todos los rumores en la escuela son falsos. Soy una persona muy honesta. Dijo Don Guangxuan, y comenzó a discutir por sí mismo. Para contar un chiste, Don Guangxuan dijo que no es bueno tratando con mujeres y que es una persona honesta. El jefe comenzó su propia broma de nuevo, y luego inmediatamente hubo una ola activa a su alrededor. La atmósfera feliz está ondulando. De esta manera el tiempo va pasando, y ya casi es hora de decir adiós, fingir. Mi esposa Juno de Madame Chen Gieshen se levantó y caminó hacia la puerta. Ella se fue sin hacer ningún sonido, silenciosamente como una brisa. Oye, ¿te vas tan pronto? Don Guangxuan la persiguió, la detuvo en la puerta y arrojó una tarjeta. Escriba su nombre e información de contacto en la cara. Mi esposa Juno no miró hacia atrás, extendió la mano y pellizcó la tarjeta de presentación que tenía. Si tienes problemas en el futuro, puedes venir a mí para desahogarte, siempre estoy ahí. Entonces gracias hermano. Mi esposa Juno le sonrió a Don Guangxuan. Y Kirizuma Fuyo estaba apoyando a Iratsuka Shisui preparándose para irse, mirando la escena frente a él. Lleno de emoción, este joven realmente nació como pastor de vacas. Por cierto, esa señora Yagami siempre me resulta muy familiar. ¿Como una chica de secundaria? Difícil. ¿Eres estudiante de la Academia Shuchi? El maestro está perdido en sus pensamientos. 191. De hecho trabajo en la tienda Cowbird. Para más motivación. Shisui Ratsuka sintió que su vida había terminado, se despertó temprano en la mañana, con el dolor de una resaca. No podía levantarse de la cama, tomó su teléfono para leer las noticias, poco a poco le vino a la mente lo que pasó anoche. Cabeza. La primera es la foto que se envió, donde abrazó a la fuerza a Don Guangxuan, y luego la foto. Es tan grosero parecer borracho. Este niño es demasiado arrogante, en realidad trabaja en la tienda Cowbird, ah, porque siempre es así. El método de despertar rápido, muy fácil de usar, ha fallado y simplemente está sumergido en él y no puede liberarse. Hinkawai se cubrió la cabeza con la colcha e hizo un ruido extraño en la colcha. Luego asoma la cabeza sonrojada. Un cuerpo joven, un chico de secundaria, también parece estar bien. Miró su mano sin comprender, fue esta mano la que tocó el pecho de Don Guangxuan anoche. Se siente muy bien, le recuerda al juguete de baloncesto que le ganaba cuando era niña, es un poco duro, pero... Pero con un toque de suavidad, todo genial. Shisui Ratsuka abre un camino nunca imaginado. Pero su sufrimiento todavía existe, y si el chico envía la foto, lo hará. Mi carrera docente ha terminado, incluso si mi familia tiene dinero, no hay forma de ahorrarlo. Uf, ¿qué debo hacer? Estaba aullando de dolor cuando sonó el timbre, todavía estaba acostada en la cama, pero... La puerta está abierta. Hablando de eso, el aire está lleno del olor a huevos duros, ¿no es así? Una cierta posibilidad reverberó en la mente de Iratsuka. ¿Será que estaba aprovechando la fuerza del vino? Lleva a Don Wangsuan a casa y cocínalo con arroz crudo. No, no, no sentí ningún dolor después, algo así debería ser. Eso no sucedió. El cerebro de Iratsuka Shizuka todavía está en estado de resaca, y la dolorosa sensación la atormentaba, haciéndola. No se puede hacer un juicio razonable. Luchó por levantarse de la cama, salió de la habitación y vio dos figuras familiares. En primer lugar, Kirizuma Fuyu, mi buena hermana, al menos debería haberlo hecho. Debería haberse ido a casa, y el sabor de los fideos hervidos con huevos también lo hizo ella. Lo siento, Jin, anoche era demasiado tarde, el tranvía se detuvo, tuve que quedarme contigo. Me quedé en casa una noche y luego vomitaste, tengo que ayudarte a limpiar, tengo que cuidarte. Hazlo. Kirizuma Yu dijo disculpándose. Está bien, no importa con quién estemos, pero quiero agradecerte y darte. Problema. Iratsuka Shizu agitó su mano y luego, sus ojos se posaron en otra persona. Fue este tipo quien lo animó a ir a la tienda de Niulan y también tenía sus propias pruebas criminales. No seas cobarde, no tengas miedo, es gran cosa, no seas maestro, de todos modos, la familia tiene dinero, ¿qué quieres hacer? Cualquier cosa. Tranquilo. Bastardo. El hombre dio un paso adelante emocionado y agarró el cuello del pijama de Shizu Iratsuka. ¿Sabes lo que hiciste anoche? Efectivamente, ya viene, ya viene, espero poder usar el dinero para tapar la boca de este tipo y enseñarle. A ella todavía le gusta el trabajo. De hecho conociste a ese famoso pastor de vacas. ¿Es Dong Wang Xuan un famoso pastor de vacas? Nunca había oído hablar de eso, este niño es increíble. Es un estudiante cabrón al que le encanta causar problemas. No esperaba que su carrera detrás de escena fuera tan buena. Eso es todo, el viento entre los cristales. Esta persona ignoró por completo a Dong Wang Xuan, quien era cercano a Iratsuka en la foto, y señaló. Kazama Liu Li, que solo muestra su cara lateral en la esquina. En la leyenda del mundo de los vaqueros, el que debería haberse retirado, en realidad reapareció en la arena, aunque lo abrazaste. El chico que lleva puesto es un buen trozo de carne fresca, pero Liu Li en el viento es el número uno. Ah, después de tantos años, sigue teniendo el mismo encanto, pero aún más hermoso. Este comportamiento maduro, realmente no puedo detenerlo. No debéis entender después de decir tanto, todos estáis bajo la era del control. La declaración de que el año estaba bajo control hizo que tanto Iratsuka Shizuo como Kirizuma Fuyu inclinaran la cabeza. Por cierto, esta pequeña carne fresca me resulta familiar. Es un estudiante de nuestra escuela, así que mántenlo en secreto. Dijo Shizuo Iratsuka con indiferencia, y luego comenzó a comer fideos de huevo. Realmente delicioso en invierno. Eh, espera, fuiste a la tienda Coward y luego conociste a un estudiante y se abrazaron. Los nervios del hombre aún no han cambiado. Así es, de todos modos, mántenlo en secreto y borra la foto rápidamente. Hombre, ¿quién es? Puedes quedarte con esta parte de él. Shizuo Iratsuka todavía está dominado por la resaca y no quiere dar demasiadas explicaciones. De todos modos, déjame explicarte lentamente. Pedir flores. Tongsu-sensei sonrió amargamente, tomó la mano del hombre y comenzó a explicarle. La mañana comienza aquí, y Dongwang-suan también. Es que esta mañana es un poco diferente, hay más gente en la cama. No había dormido bien en toda la noche, tuvo que contener su deseo, la técnica de presionar el arma realmente. Se está poniendo mejor. Está hecho especialmente y tiene muchas cerraduras, pero no funciona en absoluto, para Ludo. Para Belt y Qianhida, simplemente están indefensos, sin mencionar a la doncella dragón. Además de esto, hay una cuarta persona, mi casa, que no dijo una palabra anoche. Así que silenciosamente siguió a Dongwang-suan a casa. En resumen, ella se mudó oficialmente. ¡Puaj! Dongwang-suan sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Aunque la casa había crecido, el número de personas también había aumentado. Cuanto más tengas, antes tendrás que comprar una casa. Salió de su habitación y abrió la puerta de Gabriel, este tipo realmente lo sabe. Después de la medianoche, debido a que las dos habitaciones están adyacentes entre sí, Dongwang-suan puede escuchar el sonido del mouse y el teclado. También puedes escuchar la Wu gritando. Sí, porque los dos están separados por una pared, por lo que su afortunada posición se transmite. Ve para allá, el juicio de causa y efecto comienza a desdibujarse, Gabriel gana mucho en una noche. Bastardo, duerme para la Otce por la noche. Dongwang-suan tenía un par de ojos privados de sueño y estaba pensando en tomarse una licencia hoy. Es la actividad del vaquero nuevamente, y no puede dormir bien, siente que está a punto de desplomarse. Lo creas o no, desconectaré tu cable de red. Te atreves. La ira de Gabriel era cada vez mayor y, a medida que el aire negro se extendía, todo su cuerpo se volvió violento. Ven, salta hacia arriba, abre la boca es un mordisco. Bastardo, baja rápido. ¿Por qué estás loco? Pero el poder de Dongwang-suan no es el oponente de Gabriel en absoluto, y solo ella puede controlarlo obedientemente. Afortunadamente, tiene la sagrada invencibilidad de los débiles, y el daño de Gabriel no tiene ningún efecto. Soy un ángel, no tengo que dormir. Pero perturbaste mi descanso. HMPH, ¿quién te dijo que no jugaras conmigo durante este tiempo y qué vaquero corriste anoche? ¿Estás celoso? No. ¿En qué estás pensando, soy un ángel? ¿Por qué comerte? Mans vinegar. 192. La voz es suave y pegajosa. Dos más. Estuve demasiado ocupado por un tiempo, sucedieron muchas cosas, algunas cosas sucedieron en mi vida. Cambió, el lugar para vivir cambió, y había más gente en casa, y ahora, todos los. Todo ha vuelto a la normalidad. La cocina está ocupada con hermanas fantasmas rosas y azules, están preparando el desayuno, ella. Cuando conocieron a Dong Wang Xuan, seguían siendo los mismos y comenzaron a burlarse de él como si estuvieran hablando de conversaciones cruzadas. Frase, frase de la derecha, el trabajo que nos ocupa no se ha detenido. La noticia se transmite por televisión, y la gente de la Fundación Shinomiya se enfrenta a una gran cantidad de reporteros. La luz de las armas hizo que le dolieran los ojos. Tomó el manuscrito del discurso y dijo 293 palabra por palabra. Describir la situación actual. La tecnología de realidad virtual ha logrado grandes avances y están desarrollando una tecnología intergeneracional. Juegos, espero que los aspirantes puedan unirse a ellos y contribuir al advenimiento de una nueva era. Sí, la tecnología proporcionada por Dong Wang Xuan les permite abrir la puerta a un mundo nuevo, pero esto. Simplemente abierto, no hay forma de ir más lejos en el nuevo mundo. La tecnología que proporciona es solo esta. Es solo un título, no es un problema desarrollar un juego jugable. El juego de realidad virtual, lo esperaba desde hace mucho tiempo, no sé cuándo estará online. Él posee parte de la apuesta en el juego, que es parte del trato, el juego. Seguramente el programa generará mucho dinero y él se convertirá en un hombre que podrá contar dinero en la cama y sufrir calambres en las manos. El rey del pescado salado definitivo. Buenos días hermano. Chino siempre estaba sin energía durante este tiempo, parecía cansado y... Y siempre venía tímidamente a pedir dinero para gastos de bolsillo, y el trabajo en el café también era muy duro. Espero que mi salario pueda ser mayor. No hay duda de que Gabriel, Shen Shen la dañó. Los adictos al juego no pueden liberarse. El odioso Gabriel es obviamente un ángel, entonces, ¿por qué es tan vaga? Sin embargo, la caída de Gabriel fue culpa de Don Guangxuan. Dañó a Gabriel, y luego a Gabriel. Bailí con el malo Asino. ¿Quedarse despierto hasta tarde para volver a jugar? Asino, cuando aún estás creciendo, no puedes. Quédate despierto toda la noche así, el presidente no es alto, no te mezcles con Gabriel, te acompaño a jugar. Tú, ese tipo es muy técnico y adicto. Si juegas con Don Guangxuan, la mazmorra diaria se puede completar muy rápidamente. No tuve que quedarme despierto toda la noche. Después de todo, sigue siendo Gabriel y no puedo traer gente nueva. En otras palabras, Ash se lleva a Gabriel y Ash no trae a Gabriel. Bailí. Durante este periodo de tiempo, la tecnología de Asino ha hecho grandes avances, no hay manera, como. Si ella no crece, este juego no se podrá jugar en absoluto. Gabriel es un sacerdote, ella es una sanadora, el poder de ataque de Mapple es un poquito peor, ella no pierde. Si sales, no podrás terminar esas mazmorras de la noche a la mañana. Hermano, el nuevo equipo de mago, lo quiero. Compra, compra lo mejor, reúne lo mejor. Gracias hermano, hermano es muy amable. Asino sabe que el poder técnico tiene un límite. En última instancia, es necesario mejorar la eficiencia del juego. Efectivamente, todavía necesitas oro criptón para comprar equipo. Y Gabriel estaba agarrado al marco de la puerta, mirando la escena frente a ella con expresión infeliz. Después, ella se dio cuenta. El salto volador aplasta a Don Guangxuan contra el suelo. Hermano, el nuevo equipamiento del sacerdote. Don Guangxuan ni siquiera terminó de escuchar sus palabras e interrumpió su salida con una frase. Su compañero Gabriel quedó atónito y luego reaccionó sonrojándose avergonzada. Su Don Guangxuan desató un combo de puño rosa-ángel. Ella ya se ha puesto en modo ángel y su voz es suave y cerosa. Pero Don Guangxuan se negó directamente y no terminó sus palabras. Gabriel se sintió muy agraviado. ¿Hay alguna diferencia entre ella y Asino? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué hay de ella? ¿No tienes mucho dinero? ¿Comprarme un equipo? Gabriel montó sobre Don Guangxuan y el puño del ángel rosa cayó sobre él como gotas de lluvia. En el cuerpo, el ángel hizo un puchero y el cuerpo exudaba un aura negra. Don Guangxuan, bastardo, cómprame equipo. Dijo Gabriel, su ira finalmente disminuyó, se secó el sudor de la frente y finalmente. Recientemente, siempre estaba agotada y débil muy rápidamente, y estaba 3,9 cansada después de un poco de ejercicio. De hecho, no está tan cansado, simplemente le da pereza moverse y limpiarse el sudor es solo un símbolo. Acción. Si dices compra, cómpralo, si quieres conseguir algo sin pagar nada, esta es la enseñanza de los cielos. ¿Es tu forma de vida? Está bien, te lo compro, te levantarás pronto. Don Guangxuan dijo que finalmente admitió la derrota y que no había forma de continuar. Don Guangxuan aceptó la solicitud de Gabriel, pero ella todavía estaba un poco insatisfecha al enfrentar su... El músculo del pecho golpeó dos veces y se levantó de mala gana. 193. Críala para toda la vida una más. Debido a que mi casa tenía un trabajo problemático que hacer, se fue de aquí temprano en la mañana. No vio su figura en absoluto, por lo que no vio la escena en este momento. De lo contrario, Don Guangxuan debería tener otro dolor de cabeza. Debes saber que las emociones de mi casa son las más impredecibles. Si pierde los estribos, regaña a Don Guangxuan, incluso levanta la mano y golpea, Don Guangxuan. Creo que esto es más aceptable, pero el problema es que mi casa siempre ha guardado silencio. No dijo nada, solo miró a Don Guangxuan en silencio. Xuanna estaba en pánico, era el peor tratando con chicas. El corazón de mi casa sintió. ¿Qué diablos estaba pensando? No entendía nada, solo sentía que su cabeza estaba a punto de explotar. Por eso Don Guangxuan le tiene tanto miedo a mi casa, el silencio es el enemigo más aterrador y poderoso. Porque nunca sabe lo que está a punto de enfrentar. Luego de terminar el desayuno, todos comenzaron sus propias actividades. Los tres fantasmas necesitan. Al ir a trabajar al café, Robert y la doncella dragón se quedan en casa para encargarse de las tareas del hogar. Kikita. Salí con Don Guangxuan. Robert es una sirvienta y ella es guardaespaldas, se esconde en la oscuridad y vigila en silencio. Don Guangxuan. Don Guangxuan tomó la mano de Xiao Xinao, seguido por Gabriel, su mano sostenía un halo de ángel, perdido en sus pensamientos. Don Guangxuan, ¿qué me debes aquí? Don Guangxuan miró el anillo negro, el aliento oscuro corrió hacia su rostro y sintió sueño para respirar. Difícil, esta sensación de opresión lo hizo sentir inexplicable, lo que le pasó a Gabriel recientemente. Siempre siento que su temperamento está empeorando cada vez más, se enojará en cualquier momento y luego se apresurará a pelear. Gente, aunque no lo sentía en absoluto, tenía el control y actuaba como si nada. La niña es coqueta. ¿Es eso? ¿Las chicas siempre tienen tantos días en un mes? Porque Gabriel es un ángel y su ciclo de vida es relativamente largo, por lo que cuando se convierte en un año, siempre habrá un mes. Esto es muy razonable, la mente genial de Don Guangxuan inmediatamente dio con la respuesta. Gabriel entró en pánico en su corazón. Antes de que el halo se volviera negro, mientras ella todavía tuviera fe en su corazón, entonces podrás obtener el poder de la luz otorgado por los dioses y la energía negra será eliminada. Pero ahora, no importa cuántas veces ore y cuán devota sea su fe, la oscuridad no desaparecerá. Dispersarse uno por uno. Su halo ya no se puede limpiar, es un verdadero ángel caído. ¿Qué pasará con el ángel caído? La mente de Gabriel recordó el cielo. Parece que no hay registro de este aspecto en varios cursos del colegio. Estaba un poco abrumada y, después de contar el tiempo, casi llega al cielo para explicar la situación actual. Es hora, tiene miedo de que sus pies delanteros acaben de pisar las suaves nubes en el cielo, y sus pies traseros. Reducido a cenizas por el trueno de la justicia. MNM. Todo es culpa tuya, Don Guangxuan, gran bastardo. Gabriel se levantó de un salto, abrazó a Don Guangxuan por la espalda, abrió la boca y se mordió el cuello. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Puedes explicarme y luego matarme? Por supuesto que no morirá solo con darle un mordisco, ni siquiera siente dolor, simplemente se siente muy. Duda y un poco de agravio. No hice nada, ¿por qué me atacas? Es demasiado. Entonces, Gabriel tomó su propio halo y le explicó la situación a Don Guangxuan en detalle. Hay más lágrimas en mis ojos, parece que el agua saldrá borbotones como una fuente en cualquier momento. ¿Ah? ¿Este? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Cómo puedes culparme por ser vago? Solo juego normalmente y también trabajo, no aprendes de mí. He aprendido todo lo malo, ¿cómo puedo decir que es mi culpa? Eres tan irrazonable, cabrón. No me importa, es tu culpa de todos modos, todo es tu culpa, me mimas tanto, me convertiste en un... Soy tan vago ahora, ¿qué debo hacer? No puedo volver al cielo, Ken. Será reducido a cenizas por la luz sagrada. Gabriel se mordió el labio inferior, agarró la manga de Don Guangxuan y la sacudió. No puedo volver al cielo, es tu culpa, así que tienes que asumir la responsabilidad, solo puedo. Al vivir en el mundo humano, tienes que apoyarme toda la vida. Los ángeles son muy longevos, para decirlo sin rodeos, criarla para toda la vida es la vida de Don Guangxuan. Don Guangxuan. Tengo que criar a este ángel decadente y perezoso por el resto de mi vida, Don Guangxuan dijo que de alguna manera lo acepta. No puedo soportarlo, así que tengo que ayudar a Gabriel a encontrar la manera. Es imposible ayudarla a restaurar el halo a su estado original, ni siquiera la propia Gabriel puede hacerlo, Don Guangxuan ya no tiene paciencia para esto. Entonces, lo sé, déjame ayudarte a pensar en una manera maravillosa, como antes, como, que, Don Guangxuan arqueó las cejas e inmediatamente pensó en una forma de lidiar con eso. Eh, Gabriel parpadeó, desconcertado. ¿No seguiste las palabras de esos tipos y creaste un gran demonio? ¿No sería mejor venir una vez? Don Guangxuan entrecerró los ojos, esto es en lo que pensó. Esta noche buscamos una oportunidad, Teato, escondo tu presencia, deja que. La gente en el mundo celestial estaba alborotada y luego, después de aprender de la experiencia de la última vez, definitivamente enviarán a alguien. Baja y comprueba la situación, en este momento dejaremos que Thor haga una pequeña aparición. Haz real la identidad de este rey demonio. El poderoso dragón mágico, oye, ¿qué tal esto? Definitivamente lo creerán. D. Luego, te devolví al reino del cielo 293 y dijiste que tu halo fue infectado por el rey demonio. ¿Ah? ¿Este? Los ojos de Gabriel se abrieron, no esperaba que las cosas se resolvieran así. Sin embargo, ¿no es malo provocar a la gente de arriba? Si está expuesto, entonces, ¿cómo hacer? Gabriel se asustó mucho, esto no es confiable, ella cree que no se puede hacer. Ups, regresa al cielo con un halo negro, definitivamente serás castigado, tal vez nunca más. No podemos venir al mundo humano y nuestra estrategia ha quedado expuesta, por lo que los resultados son similares. Don Wang Suan sonrió. Sin embargo, si hay algún accidente que revele el más mínimo defecto, definitivamente quedarás atónito por los dioses. La gente en el mundo está mirando. ¿Mirando? ¿No lo dijiste antes? No pueden encontrar el mío, solo escuchan. El rumor del gran diablo, pero no hay forma de ver a este gran diablo. Don Wang Suan sonrió y luego lentamente completó los detalles del plan en su mente. Esos no son problemas, el único problema es si Thor es lo suficientemente fuerte como para. No puedo vencer al ángel que vino a explorar. Por supuesto, la fuerza de esa doncella dragón no es inferior a la mía. Lo dices como si fueras fuerte. Bueno, eso es lo que decidimos. 194. Siempre siento que me meteré en problemas. Dos más. Creo que es más realista que me apoyes toda la vida. Tu plan, no lo creo. Gabriel hizo un tenedor con ambas manos, meneó la cabeza y negó todo. No te preocupes, déjamelo a mí, tengo que tener confianza en mí, soy muy fuerte, y Thor también es muy fuerte. Sí, mi plan nunca puede salir mal. Don Wang Suan se dio unas palmaditas en el pecho y mostró una sonrisa de confianza. Incluso si el plan realmente falla, confiando en el aura de invencibilidad de los débiles, definitivamente podrá escapar de él. Además, también hay un valor de suerte muy alto, siente que no necesita entrar en pánico. En cuanto a Thor, no te preocupes, es muy fuerte, pero no puede vencerla. Huir, no importa lo malo que sea, ella puede regresar a su propio mundo para encontrar a su padre, el emperador, sin mencionar. Si lo logra, el halo de Gabriel será infalible. Si falla, entonces... Nada. Thor regresa a su ciudad natal, Gabriel es aprisionado por el cielo y nunca podrá ir al reino inferior. Tal resultado. Don Wang Suan dijo que podía aceptarlo. El ángel Miga se apresuró a regresar a casa y la hembra del dragón mezclaba la carne de su cola todos los días. En la comida, durmiendo y aferrándote a los demás, eres un dragón, no un pulpo, no seas así. Abrazar a la gente. Por supuesto, si es posible, Don Wang Suan todavía quiere que estos dos permanezcan a su lado, Bi. De hecho, sabía que su yo futuro definitivamente se encontraría con una terrible catástrofe y que personas desconocidas lo ayudarían. Lo aguanta todo, pero él mismo tiene que reunir fuerzas. Gabriel y la doncella Dragontor son compañeros muy confiables y, si es posible, es mejor mantenerlos cerca. Creo que es realmente poco confiable, eres solo un mortal, pero estás pensando en calcular los cielos, esto... no es bueno. Así es, que existencia tan poderosa es el cielo, y él es solo un mortal débil. Incluso intentar desafiar la majestuosidad de los cielos es simplemente autodestrucción. Te estoy ayudando, ¿no quieres quedarte en el mundo humano? Este evento salió bien. Tal vez puedas ser el mismo que la última vez y tener algunos beneficios con los cielos. Don Wang Suan parpadeó, ¿no es esa la verdad? Si haces esto exitosamente. Si es así, hay muchos beneficios y el fracaso será miserable. Hay muchos beneficios, lo que significa altos riesgos. Esta es la verdad eterna. Si dices esto, entonces no tendré sueño. Dijo Gabriel, apretando su puño. Recientemente sentí que la enfermera del pastor tiene un límite. Quiero abrir una trompeta y cambiarla a... Juguemos profesionalmente. Cuando se trata de beneficios, deja atrás todos los riesgos y no hace ninguna pregunta. Qué parecida era ella en el cofre del tesoro. Además, solo ve los beneficios y no ve los riesgos potenciales en absoluto. Estaré en problemas. Mientras continuaban refinando los detalles del plan, continuaron caminando hacia la escuela. Se portó muy bien. No entendió en absoluto las palabras de los dos adultos, así que simplemente guardó silencio. Bueno, tengo que decir que es algo muy interesante. Contando la gente en el cielo con el cuerpo de un mortal. Hermano es increíble. Hola. La chica de la bola de masa vuelve a pasear al perro, como si siempre fuera a responder al NPC del jugador. De esta forma, mientras pases, ella te saludará. Buenos días, Yui. Dijo Don Wangzuan, acercándose para saludar. Finalmente vine a la escuela hoy y fue muy difícil. Aunque Don Wangzuan no fue a la escuela por un tiempo, los dos también se conocieron. En el pasado, debido a que Yuyama Yui trabajaba a tiempo parcial en un café, terminaba las actividades del club después de la escuela todos los días. Después de eso, llegará a tiempo y es una empleada muy trabajadora. Pero la chica de las bolas de masa siempre ha estado angustiada. Si quieres decir por qué, es por supuesto debido a la creciente aumento de peso. El trabajo de la cafetería contrató la cena, y la cena fue servida por el legendario reino de Don Wangzuan. Lo prepara el chef, es decir, después de comer, no puedes parar y no puedes parar en absoluto. Es un manjar que llega a lo más profundo del alma. Entonces, comer más y engordar, las chicas de las bolas de masa se han estado preocupando por esas cosas últimamente. Afortunadamente, salía a pasear al perro todos los días y, de paso, hacía ejercicio. Aumenta, pero el pequeño vientre no tiene deseos de expandirse. ¿Extraño? Entonces, ¿dónde exactamente se acumula todo este peso? Hablando de eso, mi pecho está cada vez más apretado últimamente. Don Wangzuan miró a la chica frente a ella. Recientemente se ha vuelto cada vez más activa. El primer grupo respondió y ella se convirtió en la figura central del grupo, como una reina que ahora es reina. Apariencia. Sí, entre los estudiantes de último año, ¿quién no conoce a Yuyama Yui? No solo parece a la deriva, tiene un cuerpo atractivo y una personalidad amable, sino que también es una sirvienta del ministerio. Miembros, serviciales, ángeles en absoluto, verdaderos ángeles. Algunos estudiantes incluso formaron un grupo de apoyo para ella para proteger las mejores bolas de masa del mundo. Las bolas de masa. Es nuestra vida. Don Wangzuan se puso en cuclillas, tocó el cuello del perro y habló con Yuyama Yui sobre la escuela. Asuntos internos, algunos rumores interesantes, la situación actual del departamento de servicio, el crecimiento del grupo ídolo de 9, y muchos más. Escuchó en silencio, obteniendo una idea de la escuela en ese momento. Todo el mundo está muy nervioso últimamente porque vamos a tener una reunión con los estudiantes de la Academia de Crianza Avanzada. La competencia del club. El presidente del consejo estudiantil también vino a discutir con Xiaoxue. Los dos hablaron durante mucho tiempo y no pudieron tomar una decisión. Plan exacto. Es increíble que los dos puedan hablar entre sí. Porque la vicepresidenta se unió a la musa, y ha hecho buenos progresos, cada vez más dedicada. Durante las actividades de los ídolos, hay muy pocas personas disponibles en el consejo estudiantil, por lo que el presidente y la hermana mayor están buscando. Yukino bajo la nieve. No tuvo más remedio que pedirle su opinión, no tanto. Pedir ayuda no arruinará la reputación de la familia Sigón. En cuanto a Yukino, Yukino cita, aunque es razonable e implacable, todavía no sabe qué hacer antes de hacer un gran problema. Se puede tratar con calma y, además, el presidente Senpai nunca la ha provocado. Estas dos personas deberían poder llevarse bien con Liaonuo, y en tal escena, Dongguanxuanmo. Apetece ver. Shinobiya Kaguya estaba sentada en el sofá bebiendo té negro, mientras Yukino cita Yukino estaba leyendo un libro frente a ella. Las dos esculturas de hielo no hablaron directamente, la atmósfera cayó a un punto de congelación y el mundo entero estaba extremadamente frío. ¿Siempre siento que estoy en problemas? No hay ninguna razón, este es el radar de pescado salado de Dongguanxuan que siente el cáñamo inminente. Cosas molestas, se estremeció por todas partes. Entonces tengo que seguir haciendo ejercicio, Xiaorxuan, tú deberías ir primero. La niña saludó y salió del lugar con el perro, dejando atrás a Dongguanxuan y a él. Socios de. Después de ordenar un poco su estado de ánimo y deducir diversa información en su mente, Dongguanxuan lentamente. Caminar a campus. En la actualidad, la competición de clubes ha comenzado, la academia Shuchi está en desventaja y la situación no es muy severo. De lo contrario, Shinobiya Kaguya no habría ido con Yukino si tayukino.civil. 195 desvergonzado. Incluso, sorprendentemente, no había Yoshiko Ino en la puerta de la escuela. Esto es muy inusual. Dongguanxuan parpadeó y todos los días tenía que encontrarse con Ino ya corrujiendo. No conozco a Lian. Qué vergüenza, no lo he escuchado ahora, realmente no estoy acostumbrado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dongguanxuan miró la pancarta, que tenía escritas las palabras cálida bienvenida. Club de baloncesto escolar. Hoy es un partido de baloncesto y Ino debería ser enviado temporalmente para ayudar. Bueno, montar el lugar requiere mucha mano de obra. Dongguanxuan comenzó a recordar lo que había sucedido. Hablando de la época en que el club reclutaba gente. Alguien lo invitó a unirse al club de baloncesto y vio al apuesto chico de piel negra, Aomine Daui. Rechaza si te molesta. Con él cerca, el partido de baloncesto debería ganarse, a menos que, a menos que haya una era de los milagros en la academia de nutrición avanzada. Eso sería problemático, esos tipos están entre los mejores, no, no es así. Son maestros, juegan baloncesto con superpoderes. En la animación original, Rijotaki Seida y Kyaomine en Age of Miracles, estos dos también. Es normal, Atsuji Siara también es normal, tiene sentido, pero ese triple hay que acertarlo, en la confianza en uno mismo. Es realmente indignante que Midori Mashintaro dispare debajo de la canasta y vuele hacia el lado opuesto. Sin mencionar que hay otro Akashi Seijurou, es aún más escandaloso. El partido 297, se parece, ¿no es como una superpotencia de pelo rosa? Buenos días, hermano menor Dongguan, ¿dormiste bien anoche? Hoy iniciaremos oficialmente el entrenar duro. Kazushima Tohako ya se había puesto su ropa de práctica de Kendo y mostró una sonrisa encantadora. Sosteniendo la espada de bambú del departamento de Kendo en su mano, la levantó y la arrojó. Dongguan Xuan lo atrapó fácilmente y luego lo agitó varias veces. Por supuesto que anoche no durmió bien. Tengo sueño ahora. Sigue siendo una acción ordinaria, pero el significado interno no es lo que Poison Island puede hacer. Entender. El partido de baloncesto de la competición de clubes, la lista detallada de los oponentes, ¿sabes, senpai? Preguntó Dongguan Xuan. No sé por qué me haces esa pregunta. Principalmente porque de repente te levantaste, pregunté casualmente, parece que tengo que encontrar a alguien más que me entienda. Bajo. Dongguan Xuan todavía está muy interesado en la competencia de clubes de la Academia Xiu-Ci, debido a la fusión del campus. Él proporcionó el plan para dominar el mundo de la educación a la Fundación Shinomiya. Además, es muy interesante ver el baloncesto de superpotencias en la vida real. Se dice que hay una era de milagros del otro lado, pero yo lo he visto de lejos y soy muy alto. ¿Es Atsushi Siara? Aomine Daiki tiene un excelente ataque, mientras que Shirahara Atsushi es excelente en defensa. Dongguan Xuan quería ver cada vez más el enfrentamiento de escudos. Hay una alta probabilidad de ganar. Después de todo, King Fendai domina el campo. Sonai Siyuan Atsushi también puede abrir. Sin embargo, en comparación con King Fendai, la competencia es algo deficiente. Dongguan Xuan asintió. Pero, parece que esta competencia de clubes, la Academia Xiu-Ci, se puede ganar. Cuando tengas tiempo, debes ir a verlo. El baloncesto de superpotencias debe ser muy bueno en realidad. Interesante. Dongguan Xuan siguió a Duda Osi al Kendo Club y comenzó el entrenamiento matutino. Debido a la competición del club, algunos estudiantes tienen el privilegio de intensificar su formación. Ir a clase, por supuesto, tiene el privilegio y ejerce este derecho, pero no. Después de obtener los resultados, la escuela definitivamente ajustará cuentas. Duda Osi dijo, para te cara a cara con Dongguan Xuan. Entonces comenzaron a practicar. Dongguan Xuan puede ver los movimientos de Poison Island Fensi en todo momento y luego usar un movimiento para derrotar al enemigo y luchar. Fin. Toshiko Dushima gradualmente comenzó a jadear, sintió que el cuchillo de madera en su mano se hacía cada vez más pesado. La carga en mi corazón es como tragarme tres piezas de acero extremadamente pesadas de una sola vez. Habilidad, fuerza, velocidad, todo lo cual ella no es rival. La sensación de ser derribado es realmente maravillosa. Sujetó sus piernas y luego de reorganizar su postura, atacó nuevamente. Dongguan Xuan la envió inmediatamente. El ataque se desintegró y luego señaló la mejora del otro lado. La fuerza de Toshiko Dushima rico crece a una velocidad visible a simple vista, Bidu. Lo siguiente depende de ti, suda y trata de enseñarme lo que yo te enseño. Pues digerido, espera la próxima vez te enseñaré algo nuevo. Entonces Dongguan Xuan se fue. Señor Poison Island, su fuerza es realmente fuerte. Dijo Yuuki Asuna, muy emocionado, miró el ataque de Dongguan Xuan, vagamente como. Parece que tiene algún tipo de crecimiento, lo que significa que puede mejorar observando sus acciones. Pensé que tenía suficiente talento, pero comparado con él, descubrí que estaba lejos de serlo. Dijo Ikura Kenshin, recogió la espada de bambú del suelo y simuló la relación con Dongguan Xuan en su mente. La batalla, sin duda, fue derrotada. Realmente fuerte, Shanji, tenemos que trabajar más duro. El chico de sangre caliente Tanjiro estaba lleno de energía e inmediatamente bajó la cabeza y le pidió a su superior que le diera un entrenamiento especial. Es miembro del club de Kendo y también tiene que hacerse más fuerte. Agradable y enérgico. Dudao Yu si fue abusada por Dongguan Xuan, muy genial, muy feliz, pero luego, ella puede. Está bien abusar de los demás. Encuentra tus propios defectos jugando contra los maestros y luego contra los juniors. Para digerir rápidamente nuevos movimientos. Dongguan Xuan caminó rápidamente hacia el salón de clases, pero en el medio se encontró con una persona absolutamente necesaria. Evitar a la gente. Akane Minagawa, ¿por qué eres tú otra vez? Mucho tiempo sin verte, compañero de clase de Dongguan. Minagawa Akane tenía una sonrisa superficial en su rostro, sus ojos entrecerrados y el olor a perfume en su cuerpo. Al pasarlo por alto, el débil aliento hace que la gente se sienta incómoda. Buenos días, Minagawa Akane-sensei, voy a llegar tarde, tengo que volver rápidamente al salón de clases. No te preocupes, el profesor está un poco ocupado aquí y necesita tu ayuda, no tengas miedo de llegar tarde. Mientras digas mi nombre, Kirsu-sensei te perdonará. La curvatura de las comisuras de la boca de Minagawa Akane se hace cada vez más grande, y ella también extiende la mano y cepilla su camisa, abrochándola. El niño desató uno, revelando un trozo de nieve blanco y negro en su interior. Dongguanxuan rápidamente desvió la mirada. Eso no es bueno. ¿Qué pasa? Mientras no lo digas, nadie lo sabrá. Los ojos de Minagawa Akane gradualmente se volvieron peligrosos, no pudo contenerse, para decirlo sin rodeos. Estaba fuera de control, estaba a punto de extender la mano y agarrar el hombro de Dongguanxuan, pero otra persona bloqueó su mano. Presionado. Hiratsuka Shizuo llegó justo a tiempo, frunciendo el ceño, fumando un cigarrillo y mirando a Akane Minagawa con expresión incómoda. ¿Otro disparó a los estudiantes? Esto no es bueno, ¿verdad? El tono de Hiratsuka Shizuo gradualmente se volvió frío y una luz peligrosa brilló en sus ojos. Kirizuma Fuyu no tiene poder ni poder, y cuando ve a Minagawa Akane, solo puede huir, pero Hiratsuka está callada. No es lo mismo, desde que nos encontramos, lucharemos entre nosotros con espadas y pistolas reales. 196. ¿Me apoyas? Dos más. La mayoría de los estudiantes de la Academia Shuchi tienen antecedentes increíbles. Por supuesto, hace algún tiempo. También se ha mezclado un gran número de estudiantes civiles. En primer lugar, Minagawa Akane tiene muchos antecedentes, parece que antes de la fusión, esto. Ella ya está trabajando aquí y no debería haber demasiada gente relacionada con ella. Y su presa también es cuidadosamente seleccionada, o alguien con los mismos antecedentes que ella. Incluso si está perforado, me temo que no pasará nada importante. Para decirlo claramente, es complicidad. También elegirá personas que no tengan antecedentes. De esta forma, tras ser traspasado, la otra parte no podrá resistir. Con estas dos manos, ella era como un pato en el agua en la escuela, y Dong Wang Suan era su objetivo. En primer lugar, esta persona es muy guapa y tiene buena figura. Hay muchas chicas alrededor. Si él puede, atacándolo y dejándolo caer completamente debajo de su falda, esas chicas definitivamente estarán muy tristes, y todas están a Akane le gusta ver la mirada afligida que están mirando. En segundo lugar, Dong Wang Suan es un huérfano sin antecedentes, un hombre tan joven. Hijo, no es eso, dejarla jugar con eso. Por supuesto, el hecho de que Dong Wang Suan no tenga antecedentes parece ser cierto en la superficie, pero sí es profundo. Si investigas, encontrarás que esta persona está indisolublemente legada a la familia Shigong, y aún más. Fue designado nieto político por los mayores de la familia Shinomiya. El camino de la maestra Akane Minagawa se ha estrechado, pero ella no tiene idea y sigue mirando a Dong Wang. La próspera belleza de Suan. Ah, Hiratsuka Shizuo-sensei, ¿tienes algo que ver con él también? La expresión de Minagawa Akane gradualmente se volvió fría. Debido a que la presa ha estado desaparecida durante mucho tiempo, la autoproclamada cazadora no puede contener el sol en su corazón. El fuerte deseo de expandirse, y el tiro anterior fue bloqueado por Kirizuma Fuyu, ahora. Shizuo Hiratsuka lo detuvo nuevamente. Estaba un poco enojada, muy enojada, así que tenía prisa. Si el oponente es Kirizuma Fuyu, no importa si lo presionas así, pero el oponente es plano. En palabras de Tsukasa, esa lección es un poco irrazonable. Esta persona ha sido quemada hasta quedar medio tonta por todo tipo de llamas en su cerebro, la llama del deseo. Y las llamas de la ira gradualmente redujeron su cordura a cenizas. Voy a hacer un corte en la cola, ¿cuál es tu insatisfacción? Hiratsuka encendió silenciosamente el cigarrillo que tenía en la boca y exhaló una bocanada de humo hacia Akane Minagawa. Tú. Minagawa a Akane se miraron con los dientes apretados. Por supuesto, fumar está prohibido en la escuela, pero a Shizuo Hiratsuka nunca le importó y fumaba cuando quería. Fuma, nadie se atreve a decirle unas palabras. Por supuesto, existen personas como Yaku y Ino y se atreven a hablar. El comportamiento de Tsukasa como este es naturalmente un regaño enojado. Hinkawai puede ignorar sus voces directamente, pero es una buena maestra, acepta. Según los consejos de estos estudiantes, es raro fumar en interiores durante este periodo de tiempo, pero, frente a Akane Minagawa, para provocarla, todavía encendió la llama. De hecho, lo que hace Minagawa a Akane es muy secreto y Shizuo Hiratsuka no lo sabe en absoluto, pero lo más importante es. Recientemente, Kirizuma, Fuyu e Hiratsuka hablaron en voz baja. Ha estado hablando con ella por un tiempo. Minagawa a Akane lucha contra el ingenio y el coraje. Por eso Minagawa a Akane está tan sexy, esta es la primera vez, no lo soporto. No me obligues. Entonces qué puedes hacer. Las dos mujeres estaban ojo por ojo, de hecho, Don Wangsuan no tenía ningún mal sentimiento hacia Akane Minagawa. Después de todo, esta maestra sí la ha ayudado, pero esta forma de pago, la acepto. No más. En general es inaceptable. No, si cambias a alguien, puedes subir directamente. Don Wangsuan en realidad le tiene mucho miedo a Akane Minagawa, porque ella es realmente peligrosa y está demasiado cerca de ella. Si lo haces, realmente será saqueado. Tiene mal carácter y es mala mujer, pero tengo que decir que su apariencia y figura son. Espere un minuto, sin mencionar las innumerables habilidades sensuales, Don Wangsuan no está seguro de poder hacerlo. Mantén la calma bajo su ataque. Así que mantenerse alejado es la mejor opción. Eh. Jeje. Minagawa a Akane se burló un par de veces, luego se dio la vuelta y se fue. Tiene muchos medios, aunque no hay forma de derrotar a Iratsuka Shizuo, pero puede volverla malvada. Corazón durante varios días, pero ahora, en este momento, todos tienen que ser obedientes. Los deportes comunitarios son un evento de primera clase. Aunque las cuatro casas tienen la mayor parte del poder, no les importa, la fusión. Puedes ganar dinero pase lo que pase, pero para otros inversores. Si la academia Shuichi fracasa y se convierte en perdedora, los intereses se verán dañados. Que es algo que no pueden aceptar. Durante este periodo de tiempo, todo el mundo tiene que parar un rato y no hacer cosas. Minagawa a Akane, naturalmente, comprende la puerta y esos métodos están esperando que pase este periodo de tiempo. Hagámoslo más tarde. Pedir flores. Disculpe las molestias al profesor. Dijo Don Wangsuan, mirando la espalda incompetente y furiosa de Akane Minagawa, estaba pensativo. ¿Qué? ¿Sigues mirando las espaldas de la gente? Reacio a separarse. Iratsuka Shizuo sonrió, apagó el cigarrillo y lo arrojó a la lata con café. Y luego tírelo a la basura. La seguridad contra incendios es muy importante. Shizuo Iratsuka fuma solo para provocar a Akane Minagawa. Se acabó, así que no sigas bombeando. De lo contrario, aparecerá un amigo y no más tarde. Shizuo Iratsuka tendrá todo un dolor de cabeza. Dios. Creo que Iratsuka Sensei es más bonita que ella. Don Wangsuan hizo un pequeño gesto. ¿Es solo un poquito? Oye, oye, todavía eres un pastor de vacas, convenciendo a las chicas para que alcancen el nivel. De nada. Iratsuka Jim sonrió, enganchó el cuello de Don Wangsuan como un amigo, extendió la mano y llamó. Golpéale la cabeza. Este tipo de sentimiento es muy extraño. Iratsuka Shizuo no es como un maestro, ni trajo a Don Wangsuan Lian. Palpitante de amor. En serio, este sentimiento es similar a de Kajir Yohi. Sí, ella es como un anciano. Hermano mayor. En otras palabras, las palabras de Iratsuka Sensei son ambiguas. Ella obviamente no es una niña. Siempre se siente como si estuvieras pensando en algo grosero. Es solo un ligero movimiento de tus ojos, y realmente puedes detectar de dónde eres, monstruos. En otras palabras, no podré ir a la tienda coberta a trabajar en el futuro, Ejen, ¿sabes? Hablando de este asunto, Shizuo Iratsuka se sintió muy avergonzado. Después de todo, estaba borracho y perdido. No es lo que los profesores deberían hacer. Maestro descalificado. Prometo no ir, pero soy muy pobre y no tengo ingresos. ¿Me apoyarán? Don Wangsuan hizo una broma y mostró una sonrisa juguetona, tratando de aliviar la vergüenza de Iratsuka Shizuo. Avergonzado. Ja, todavía te faltarán ingresos. Ve hasta el final. Cuando seas pobre y no tengas dinero, el maestro te apoyará. El profesor sonrió ampliamente y le dio una fuerte palmada en el hombro. Vamos, el partido de baloncesto está por comenzar. Veámoslo conmigo. Don Wangsuan está interesado. ¿Será la clase más interesante que el partido de baloncesto? Solo acelera y mantén el ritmo. El profesor Shizuo Iratsuka es un entusiasta amante del manga juvenil, como este enfrentamiento deportivo juvenil. Por supuesto que estaba muy interesada.